haciendo esta parte dinámica o no que no ha entendido al momento cómo se puede hacer esto dinámicamente para que sea más visible sí para que todo lo que tengan de técnica mantenimiento programación o rediseños pueda ser más visible si entendieron cómo llegué acá o no ahora más micrófonos bryan cuéntame santiago por google site bueno entonces miren los que no lo han hecho entonces vamos a ir desde el motor de búsqueda a google ya están en google el motor de búsqueda ya están o no ya estamos en el motor de búsqueda sí señor ya le vamos a dar google sites portales prediseñados de google ahora esto se los comparto en el chat de mí es importante venir a las formaciones porque si ustedes ven sólo vídeo tutoriales de los que se dejan grabados no les va a aparecer todo este caso que la ayuda si su hermana es de google sites lo vieron sólo estamos viendo si le estamos viendo el google sites sí señor bueno y de ahí a ver a ver yo quisiera compartirles bueno hagámoslo con este donde este equipo o proyecto que tal que sería este equipo y lo vamos a ver lo vamos rey pero vayan a este que dice equipo y le dan click ahí vale entonces todos mandándole click 3 2 1 le dan click damos click listo toda al darle click ahí que vamos a hacer primero hay que darle a esta vaina un nombre sí estoy que darle un nombre por acá hay herramientas y si no tan acá hay herramientas pero acá dice historial de versiones por acá dice publicar pues vamos a publicar y le dan a colocar una dirección web que empieza que esta dirección arranca así sites punto google misena punto de un punto com y cuál va a ser su dirección web como la materia es que una materia es de que la materia es de elaborar la ficha técnica pues que como colocamos a esto con lo que molé a ver con lo que molé un nombre a esto y vamos a colocar a ver ficha técnica ficha técnica guión piso multímetro y colocan que su nombre completo y colocan su nombre pero no podemos no puede ser tan largo no sé colóquenle unas iniciales ficha multímetro y le colocan algo para identificar que esto es hecho por usted ya que yo puedo ir a la web y ver lo que están desarrollando vale ficha técnica multímetro y coloquemos lo que algo particular acá que los diferentes y entonces no se tiene que ser particular cada uno de ustedes algo que los diferencias 4 eléctricas 1 2 3 4 5 6 7 8 7 letras pueden colocar ahí para diferenciarse entonces de los aprendices que tengo en este momento de información está carlos david ya johan juan 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 karen la información luis maraya nicolás ricardo santiago se hacían de los aprendices que tenemos aquí en formación si vamos haciendo eso nuestro objetivo cuál es que esto que dinámicamente en la web y cualquiera pueda poder ver qué cambios han habido en la máquina en la máquina buenos días estoy buscándolo y no me aparece ese coso imagínate que lo estuve buscando en el celular para ver si era una aplicación y en el computador pues no me quiere dejar un momento un momento no me aparece ese coso el agua es el agua dos no Gracias. El instructor se está hablando con el micrófono apagado. Gracias. Gracias. Mira que a ti sí te aparece ahí en este cosito cuando te metes a Google y no me aparece. Gracias. 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 Amor con cualquiera de los dos cuadros que entro no me aparece. Si entro con mi personal no me aparece nada y si entro con el del con el de escena tampoco me aparece lo voy a actualizar a ver que me dice no, he visto, he visto tenía que lanzar unos permisos ah, y por cierto pues aquí me he metido en el celular y me dice que para poder hacerlo tiene que estar en un computador me estás diciendo el Google Site no se puede trabajar desde un celular pues aquí estoy en mi celular y me aparece para crear o editar un sitio web ve a Google Sites en tu ordenador o sea, no la podemos hacer desde celular ay carajo, ahí se me corche porque yo pensé que también se podía trabajar desde celular aquí no vamos a los puntitos y los puntitos nos vamos a Google Sites sí pero entonces ahí ya viene se trabaja desde ¿desde qué? desde computador ¿quién más está trabajando en celular que me ayude? ¿quién más lo está haciendo desde celular? ¿y qué celular tienes Brian? yo tengo un Moto G5S ese tiene Android ¿no? sí señor que si alguno de nuestros compañeros tiene iPhone que mire a ver si se puede desde ahí aunque bueno Nicolás cuéntame Nicolás Urbano ¿cómo vas tú? muéstrame la pantalla Nicolás por favor Nicolás y a ir preparándote Karin a ver cómo cómo vamos quiero más que ya le presento y Karin también presenta la pantalla por favor Karin ve presentando tu pantalla gracias Karin Nicolás yo estoy desde el celular preséntala y no me deja si te deja preséntalo no me deja profe no ve que el celular se enloquece ahí más raro quiero ver qué estás haciendo Karin señor quiero ver tus evidencias qué estás haciendo Karin el día de hoy es trabajo que están desarrollando esto es un taller una actividad no quiero que después me digan no han hecho nada porque el celular no hace nada vale profe entré a la página y me dice uy qué pasó bien estoy viendo este es el de Nicolás entonces dale tú lo colocaste ficha técnica multímetro listo así va a estar en la web ojo así es como usted va a estar en la web vale entonces si quieres pero aquí en gestionar lo comparto con usted o no no con cualquiera en la web esto es para la web entonces donde dice gestionar no es solamente para los usuarios del SENA tienes que abrirlo para que cualquiera pueda usarlo abajo te dice entonces dale ahí abajo cambiar y en vez de esto que está restringido para solo los usuarios del SENA cualquier persona que lo pueda ver porque si no no estamos haciendo nada borrar cualquier espera cualquier usuario de internet no 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 este si no eso es restringido porque si no se lo editan en la nube se lo editan eso el de abajo el sitio web publicado donde dice público ese lo vas a colocar que cualquier persona en la web lo vea cualquier usuario de internet puede encontrar y abrir si ahí está público perfecto es que arriba si tú haces esta con este de arriba cualquier persona en la web te lo puede editar y ahí te lo embarramos vale dale listo y listo bien acuérdate de eso toma esa ficha toma esta ficha porque a ti es que se va a llamar a ti va a llamarse quien tu 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 portal web si para el multímetro listo entonces dale publicar publiquémoslo no hay más este dale publicar listo y ahora vas a entrar al portal web porque hay que empezar a editarlo listo volver al editor y ya tienes para empezar a editarlo todo lo que ustedes ven haciendo en formación en formación el instructor que hace un video y te lo va subiendo que va haciendo algo y lo va subiendo ahí lo podemos hacer listo que vamos a hacer la trazabilidad en línea de que cualquier persona pueda ver eso en línea cuando toman el lector QR te lleve a ese link vale o una es que te lleve al link ya estático cuando las carpetas están estáticas o la otra es que te lleve ahí que va a ser más dinámico vale muy bien Nicolás ahora eh Karen entonces que solución me das para poder evidenciar que estás trabajando debo de presentar instructor sí ya Karen te vas preparando a ver quién a ver aquí yo profe me pido una dirección ¿quién? ¿qué me dijo yo? Ricardo bueno presentame en la pantalla a ver presentame en la pantalla ahí voy y nuestro compañero Bolaños está en formación nunca está entrando a formación el compañero Bolaños ¿sí? esto me da muy buenas indicaciones más fácil de calificar entonces el compañero Jonathan Bolaños ¿está? bien Jonathan Bolaños ¿está? no no está Jonathan Bolaños listo Ricardo dirección web entonces la dirección web lo que te estaba diciendo esto es como como te van a ver entonces para la dirección web eh ¿cómo era que les había dicho? quería ver ¿qué fue que les dije que le hicimos? ¿qué fue que le íbamos a hacer? ¿se acuerdan? ya les digo ya les digo era a ver era era ¿cómo fue que le estábamos haciendo? Nicolás ¿me acuerdas el nombre que le estábamos dando? profe perdón te interrumpo ¿te escucho? cuéntame para ver si me quedó todo claro lo que vamos a hacer es una página web sobre ¿qué es el multímetro? ¿cómo funciona el multímetro? sí señor un portal web ok sí ¿qué más Ricardo? perdón allá está la no ¿qué más? ¿qué más? se me olvidó tu nombre Ryan va a estar toda la trazabilidad de lo que el multímetro se le ha hecho como salió con parámetros del fabricante y lo que se le está haciendo programando cambios que se le hayan hecho mantenimientos al equipo ¿vale? la mejor forma de verlo es con un portal web ¿cierto? o lo quieren ver escrito cuando ustedes vean un administrativo ¿a él les va a gustar eso verlo escrito? ¿o le va a ser más fácil verlo así como una publicación con dibujitos con gráficas? ustedes me dicen ¿cómo es más forma? ¿qué forma es más visible? ¿de esta forma? ¿sí? o una forma escrita desde el drag es como más fácil yo creo que así la gente lo entiende más ¿vale? pero para llegar a cabo ustedes tienen que tener un historial de datos que es lo que hicimos antes cuéntame Ryan o sea lo que lo que lo que ¿qué? escucho en ese sitio web podemos poner la ficha técnica como tal de un multímetro ¿cierto? toda la ficha todo lo que se le ha hecho el historial cambios videos ¿sí? desarrollo web que le cambiaron algo de programación en programación al multímetro ahí se le va metiendo desde ahí vamos a a colocar todo visualmente ¿sí? no es como en el drive o sea todo acá está linkado también al drive porque en el drive todo estar es escrito entonces va a ser difícil verlo ¿vale? o sea con esta página web la vamos a ir llenando a la medida que vamos trabajando sí señor pero acuérdate esto no es una página esto cuando tú tienes un portal es la unión de varias páginas web entonces es como un librito el libro son varias uniones de varias hojas ¿cierto? entonces el portal web está unido con varias páginitas y en esas páginas vamos a tener una que es la primera carpeta como la llamamos en drive la segunda carpeta como la llamamos en drive la tercera carpeta como la llamamos en drive ¿vale? entonces Nicolás acuérdame de una cosa ¿cómo era que la llamaste tú? se me fue el nombre era ¿cómo la llamaste? en la dirección web lo colocaste ficha técnica ficha técnica entonces vamos colocando ficha técnica luego multímetro ¿listo? sí, escriben ficha técnica ficha, escríbelo ficha ¿quién piso? ¿quién piso? no, no ¿quién piso? ficha el guión ah, no la acepto no entonces nos tocó con el guión ¿qué estabas haciendo? ficha guión técnica multímetro listo le sigue Nicolás ficha técnica multímetro y ya yo le puse las tres iniciales de mi nombre y mis dos apellidos acuérdese acuérdese una cosa es que como esto es en la web si ustedes colocan todos ficha técnica multímetro así como le está presentando el compañero ¿qué va a pasar? pues van a haber miles de portales web con el mismo nombre y eso no lo va a aceptar la web necesitamos diferenciarlo entonces tienes siete caracteres para que lo diferencies ¿cómo lo vas a diferenciar? sí ficha multímetro a ver ¿cuál? le estás colocando RPB ¿seguro? iniciales sí ahora por ejemplo que dado el caso usted colocará ya algo que en la web hay ahí te va a colocar marca ahí en rojo y te va a decir no lo puede hacer ¿vale? dale publicar listo ya tenemos entonces nuestra publicación ya está listo entonces quieto ahí espérate donde dice ahí baja el mouse es el cursor súbelo y donde está como compartir al lado del computador celular súbeme súbeme el que el cursor súbelo un poquito súbelo 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 a la derecha más a la derecha muévelo a la derecha a la derecha muévelo más a la derecha ¿están viendo la pantalla de él? quieto ahí ¿todos están viendo la pantalla de él o no? sí señor sí señor entonces muévelo más muévelo más a la derechita más más a la derecha más a la derecha más ahí ¡no! a la izquierda en el ecosistio del link eso ese es el enlace dale copiar ese es el enlace que usted va a tener ese es el enlace copiar enlace y envíame al whatsapp envíame este enlace al whatsapp ya les abro el whatsapp que es el enlace donde usted va a colocar toda la ficha técnica de su multímetro del multímetro eso es lo que van a hacer en las empresas compañeros ¿vale? entonces la ficha técnica de su multímetro en línea ¿sí? entonces ya todo esto no está tan no está tan solo como como para una empresa algo en particular sino ya cualquier persona lo puede ver entonces yo al observar lo que usted está colocando lo colocaste ya en el en el whatsapp colócalo en whatsapp si yo me voy a ese ahí se link le estoy dando ahí link pues voy a ese ahí donde está todo su su qué trazabilidad historial que hasta ahora lo está haciendo no hay más que hacer si hasta ahora lo estamos haciendo tranquilos hasta ahora estamos haciéndolo entonces ficha técnica del multímetro ¿qué? entonces tu multímetro ¿cuál es? ¿qué características tiene? ¿te acuerdas cuál era el que estábamos trabajando? era el multímetro entonces marca ¿cuál era? unit de modelo ¿qué? creo listo entonces colocarle primero en el titulito para que cuando llegue la gente ah ya sepa es este multímetro ¿la pinta dice ficha técnica? ¿sí? ah lo cambios sería ficha técnica multímetro ¿cuál era? sí yo te voy diciendo yo te ayudo multímetro con tilde en la U si esto está en la web tienes que tener buena ortografía multímetro entonces unit todo en mayúsculas unit guión t unit no no tiene tilde en la U tiene tilde en la I en la I ahí carajo yo sé que estoy mal ¿viste? ahí me corrigió Diana entonces multímetro multímetro quítales ahí multímetro con tilde en la I multímetro entonces yo tengo que cambiar todos mis portales web porque creo que lo tengo continuando ahí tú dices multímetro o sea violece muy ah ppp sí 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 listo multímetro unit ¿cuál modelo es el que estamos trabajando? en técnica ¿cómo Diana? una tilde en la E en técnica hay técnica ficha técnica sí claro técnica listo muy bien Diana muchas gracias excelente sí eso sí eso es importante listo entonces ya ficha técnica del multímetro unit pero ¿cuál fue el que particular empezamos a trabajar? que nos la pasamos esta mañana buscando ¿buscando qué? buscando la información de esa de ese multímetro entonces ¿qué modelo era? ¿cuál fue el modelo que estaba buscando? ¿cuál era? ¿cuál? UT50C es pero era el mío que no encontramos en línea ¿no? el que encontramos al finalizar ah era como 58 algo así eso sí 58E UT58E que es el que les compartí que de ahí tenemos ya todo el historial de la información de eso 58E listo yo creo que quítale CRPB que así es como lo identificas en línea pero el título ahí o sea eso no necesito quítale el espacio del metista un espacio ¿vale? no al final después de la ETUT58E después de la el metista un espacio quítale ese espacio y que hay un espacio en la E el metista un espacio bueno déjalo ahí aquí quítale ahí hay un espacio de más quítaselo ¿sí? ya ahora sí le quitaste el espacio bien ahora alargalo eso tiene que quedar todo el título alargado alargalo usted dé caminarle alargan un poquito más ahí bueno esto bien queda bien y el fondo está bien esa imagen que le colocó el fondo hay un par de carros cuando llega un técnico a ver eso por ahí tengo la imagen del Sena por si algo no pero no es del Sena esto no es del Sena esto es un un documento técnico de una herramienta entonces yo diría que vas a cambiar la imagen y en lo posible yo diría que tienes que tomar un pantallazo del documento técnico de ese multímetro yo diría ahí el fondo va a aparecer ese documento técnico entonces míralo acá lo tengo te lo estoy viendo en el chat de Mix ahí está en el chat de Mix abre ese link y ahí vas a tomarle un pantallazo ahí a ese multímetro que es el que quiero que coloques de fondo entonces la persona al técnico cuando vea eso ya va a decir ah bueno esto ya como que como que va por acá sí ya sé cuál es el multímetro no toma una imagen de frente no 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 posterior una imagen de frente por ahí esa una de esas cuando salga le tomas una imagen de frente una de esas entonces no ahí está creo que hay una de frente la de la otra esa ahí coge le tomas el pantallazo lo guardas lo guardas como multímetro con el modelo multímetro de Unity modelo cual 58E lo guardas y después lo subes a Drive si lo puedes subir a Drive y es Drive ya lo puedes estar capturando listo vamos haciendo todos estos compañero no me vayan a decir después no entiendo van haciéndolo en línea van trabajándolo vamos trabajando yo estoy trabajando desde el celular pero la página no me deja que ahorita entonces me puedes presentar tu celular para ayudarte desde el celular vale vale ya 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 no espera todavía no esperábamos sacando con él vale ahora bueno yo diría que carguemos esto primero en Drive y de Drive ya lo puedes llevar al portal web entonces voy buscando Drive si voy buscando Drive y en la carpetica que acabamos de hacer ahí en especificaciones técnicas dentro de especificaciones sube la foto entonces vas a subirla si sube la fotito vamos subiéndola y dale subir archivo todos van trabajando a la par y ya voy a los celulares también en un momento yo ya voy a los celulares bueno no sé una fotito eso la foto que es listo ahí está multimeter después del ópera del mapa mental listo ahí ya lo subiste ya sabes cuál es la dirección ahora otra vez vuelve a Google Sites a tu portal web que estás diseñando esto lo pueden utilizar para lo que quieran para lo que quieran presentaciones trabajo hoja de vida ahí es donde dice cambiar imagen abajo ahí 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 cambiar imagen y le vas a ver bueno se puede salir pero no ya la tienes en la web así en vez de eso si en vez de subirla ya la subiste a la web dale cancelar ahí la puedes a vivir desde tu computador pero la acabaste de subir a la web está en tu drive entonces dale cambiar imagen cambiar imagen pero seleccionar imagen no es de subir sino seleccionar imagen y ahí vamos a utilizar qué imagen pero la que acabaste de subir aquí entonces sí ya sabes dónde está así entonces bueno ahí está el hotel que ustedes deben tener con una política empresarial les va a decir bueno estas son las carpetitas que necesito que se hagan en este caso es como le ha dicho el instructor pues está muy grande espera espera ya te digo entonces a mano derecha aparecen como unas estrellitas volvemos a seleccionarme la gráfica no la gráfica la mano izquierda no hay el mouse el curso ahí mira Keto ahí hay unas estrellitas grandes y dos pequeñas a mano derecha esa señalarlas ahí listo bueno ya es como tú quieras yo diría que la letra hay que colocarla en negro para que revisarte o bueno tú decís si la tienes en negro la letra puede ser blanca así tú decís ya ahí tú decís pero en este caso tú decís que el instructor te dice en una empresa no te van a decir tú decís en la empresa te dicen tiene que quedar así vale sí señor listo dale entonces ahí que vamos a hacer este es el home de su página de su portal web esta sí es una página el home de la página entonces donde dice páginas de donde dice páginas a mano derecha hay páginas entonces yo diría que lo que primero que va a aparecer en vez de esa carpetica que hice proyectos en vez de esa carpetica le vas a cambiar el nombre y que le vamos a dar pues la carpetica que le colocamos en drive y como le colocamos en drive se me olvidó cuál era la carpeta 1 no donde están los punticos bueno ahí le cambias el título pero también hay que cambiar el nombre de la página aquí hay que cambiar especificaciones técnicas ahí cambiar nombre propiedades darle propiedades y en propiedades le vas a colocar especificaciones técnicas o sea ya a medida especificaciones viene con qué tilde pues sí especificaciones no señor creo que no especificaciones para no tener asiento claro si fuera específico técnicas y técnicas si viene con tilde y esta es la que nadie es tilde esa es la que nadie puede pues variar especificaciones técnicas listo y dale listo no sé si proyectos el título de la página también tienes que cambiarlo entonces diría especificaciones técnicas y ya sabes cambiar el fondo listo entonces ustedes pueden utilizar esto para lo que quieran vender sus productos en fin ustedes deciden para qué especificaciones técnicas vale entonces vamos abajo listo y abajo por ahora vamos a ingresar un documento de drive si por ahora vamos a subir un documento de drive entonces vas a drive si y vas a ir a donde aprendiz al portafolio de la aprendiz aprendiz en este caso Ricardo vamos a evidencias de aprendizaje trimestre primer trimestre de esta hora con quién con el instructor más cansón Miguel plazas examinar desempeño y ahí en examinar desempeño esa cógela dale click ahí ingresar no 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 devuélvete un poquito espera devuélvete espera sombréala sombréala aquí arriba sombréala y no tan solo sombréala no está sombréala ya listo ahí que abajo te dice insertar insértala listo entonces ahí cuando te está saliendo hazle doble click ahí doble click porque no quiero que me salga como vista de lista vista de lista sino cuadrícula colócalo en cuadrícula queda como más bonito y dale listo ahí está y ahí vas entonces esto lo que hayas metiendo ¿dónde va a salir? apuéstale ¿dónde va a salir? sí señor entonces hay que decir nombre del proyecto ¿qué es esta vaina? pues que coloquemos un título a esa vaina y unas como especificaciones espera ya te digo de acuerdo al horario de formación ¿qué es esta vaina? entonces y los resultados de aprendizaje yo dije que esto era qué inspeccional entonces vamos copiando inspección a ver espérate inspección de la maquinaria electrónica instrumental maquinaria electrónica electrónica industrial entonces pues arreglas las autografías ahora y quítale esto se me olvidó eso quítale eso y ahí abajo le vas a colocar abajo ya no todo en mayúsculas sino la primera mayúscula y el resto en minúscula ¿cierto? chingado entonces vamos a colocar especificaciones técnicas especificaciones técnicas listo sale la pintura ya ahí vamos colocando todo lo que es documentación espera espera no 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 todavía no hemos sacado muéstrame otra vez ahí el site y vamos a meter un youtube ¿se acuerdan que venía un youtube? entonces dale insertar ¿quién insertar? vamos a meter el youtube ¿en dónde? en el youtube insertar por ahí abajo dice youtube por allá abajo dice youtube entonces vamos a meter el youtube ya le voy a compartir el youtube en un momento que fue el que buscamos esta mañana ¿y su youtube nos hacía en las tiendes? sí, 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 sí vale ahorita arreglamos eso en las tiendas sino que ahí se nos va a otro tiempo también da nomántico ya ahorita a ver ¿dónde está el unboxing que cogimos esta mañana? que ustedes lo dijeron porque trabajé este ¿listo? entonces en el chat te estoy enviando el unboxing de este en youtube entonces coge ese todo ese link copialo que estás mostrándome ahí coge todo ese link coja todo ese link control c y llévelo al type el portal web prediseñado de google control v dale ahí buscar y este es el que vas a insertar ahora en este momento como está en una fase académica pues ustedes pueden empezar a dar diseño a como lo quieran ¿no? que más grandetito más pequeño hágalo como usted quiera pero en una en una empresa ustedes van a dar parámetros y políticas mire el video debe tener tanto por tanto ¿vale? que debe estar primero el video o estar primero las fichas técnicas yo diría que primero las fichas técnicas o sea el drive yo diría y agrándalo si ese youtube agrándalo más que quede más grande entonces por todo agrándalo o sea esto no mire allá arribita en la mitad puedes alargarlo aquí allá abajito hay un puntico azul la mano derecha el puntico azul que estaba no ese ese es para alargarlo bueno el de arriba el de arriba el de arriba ese y alargarlo hacia la derecha más 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 a tu derecha más a tu derecha más 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 si se pasa o sea si se pasa ya ahí no 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 tanto te pasó ahí ya y si quieres no es de talento si quieres alargarlo en el ancho puedes hacer lo mismo alargarlo en el ancho listo listo entonces haces ya como tú quieras colocarlo bonito feo ya tú si con quien hablo luis eduardo ya luis no se preocupe esto va a quedar grabado y ustedes lo van a poder ver vale no hay problema yo les ayudo con esta y en los celulares también se les ayuda espere quieto quieto muéstrame otra vez el portal web listo entonces ya tienes inclusive yo no quedé contento hágalo más ancho no largo sino ancho este para que quede como una buena resolución ancho largo no hay ahí del otro lado eso de abajo alarguenlo más porque suena hasta como que descuadrar esa imagen un poquito más un poquito más 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 para que se vea bien las manos del tipo más más sin miedo que eso no muerde ni daña el computador hay nada hágale más 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 sin miedo hágale 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 eso ahí dale hay que hacer una última cosa publiquelo porque hasta ahora los cambios los está haciendo pero para usted no los ha hecho públicos tan pronto el lado público dale entendido yo puedo mirar ya en el whatsapp lo que él compartió miren lo que él compartió en whatsapp entonces váyanse en algo hasta vayan a site y van a ver que él ha hecho unos cambios sí entonces primero ficha técnica sí y por ahí a mano izquierda les aparece pero esto ya está actualizado ¿no? ya le dice publicar porque ya hicimos unos cambios espérense porque esto todavía no queda actualizado espérense entonces actualicen sus celulares también puede ser que no está actualizado todavía sí ya actualizó ya cambió la imagen ahora sí ya desde el celular lo estoy viendo desde el celular mire estoy viendo la evidencia evidencia venga a ver espetando esta en cámara evidencia y veamos una evidencia entonces mire lo que él está haciendo ficha técnica del multímetro de UNITET 58E cuando no sé ustedes están en una empresa van a trabajar alguna máquina por ejemplo un motor o por ejemplo esta vaina sí que era el que quería buscar este pues ya entonces llega la máquina con su código QR con el código QR que tiene por acá lo va a dirigir ¿a quién? a este link y ya desde acá yo ya puedo estar viendo algo dinámico rasgos dinámicos ¿ves? bueno allá abajo tiene que ir diseñando esas fotitos yo no sé de quién son esos fotitos no nos interesa por ahora pero más arriba ficha técnica del multímetro ah bueno yo la estoy viendo ahora pongan atención miren a ver si sé aquí donde están acá hay como desde el celular acá hay como ¿qué? unas rayitas unas líneas en esas líneas le van a dar a las líneas y al darle en las líneas les va a aparecer un menú ¿vale? me cerro el menú mire ahí está el menú ahí está el menú quieto quieto ahí ahí está el menú ¿lo ven? entonces me voy a dar especificaciones técnicas la que le acabo de hacer me voy a dar especificaciones técnicas mi dedo acá acá listo y en especificaciones técnicas mire lo que acabo de salir ¿quién lo hizo? el caballero entonces ya está dando detalles del proyecto que está en donde lo tiene en drive y por ahí ya tiene un youtube mirelo coloquemos el youtube coloquemos el youtube y las especificaciones técnicas en lo que está diciendo el tipo lo que está diciendo el tipo voy más arribita van a buscar ya pues todo lo que está en drive o sea que falta hacer un paso compañero caballero voy a mostrarme tú estaban viendo mi pantalla ¿no? o están yendo a la pantalla ¿están viendo la pantalla de quién? de Ricardo ¿no? qué pena claro pero Ricardo sí sí yo pensé que estaban viendo mi pantalla vuelve otra vez a abrir micrófono ahorita lo que me he puesto es de mi celular señor vuelve otra vez a a site vuelve al site y en el site dijimos inspección de la maquinaria ahora yo creo que falta hacer una cosa subir el el manual técnico y el manual técnico donde lo habíamos encontrado esta mañana lo encontramos ¿cierto? entonces te lo voy a compartir allá lo tiene y no el 58E este es el del mío si este es el del mío que pienso hacer esto para mi multímetro entonces ese es el otro venga ya te lo envío ya te lo envío estamos que ustedes dijeron trabaje 58E entonces te lo estoy enviando al chat de Mix vale en este momento listo ahí en el chat de Mix está el chat de Mix está vale entonces ¿con quién estoy trabajando Ricardo? señor con Ricardo listo Ricardo entonces ahí pero no ve a la mano derecha que dice folleto del producto creo que puedes bajar el datachip ahí este folleto UT58 bájalo ahí lo vas a bajar listo y ahí esto lo descargas y lo vas a subir a tu drive ¿a dónde? pues el que habíamos dicho en la carpeta drive lo que no se puede cambiar que nadie lo puede tocar cambiale eso manual técnico en vez de ese título colócale manual técnico el multímetro manual técnico el multímetro guardar yo no sé dónde lo va a guardar debe estar guardando en descargas ahí lo guardan en descargas y ahora sube a la drive y ahí coja sube dale subir dale si esa nadie la puede tocar esa carpeta nadie la puede borrar nadie en la empresa eso es intocable listo está en descarga eso coge lo suelo abrir coge lo sube llega ahí listo o sea que ya está ahí sin tú que sepas cuando ahora es el site vas a ver que ya está ahí el manual técnico está el site al portal web y en este momento yo desde mi celular ven o sea sin que usted haga ningún cambio porque lo trabajo desde drive pájaro 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 escribe para ver quieto y actualiza actualiza porque ustedes actualizan actualizan entonces tenemos la foto y que pasó no prueba que tengo las dos cuentas de con la de mi cena si no si no es más difícil trabajen con la cuenta de mi cena por eso esto se les se les brinda colombia les brinda estos accesos para que puedan trabajar listo entonces ahí pero colócame lo tipo de presentación suelo arriba donde está el computador señalalo para que se vea cómo está en la web ahí ahí le das para que se vea la vista previa cómo está quedando listo entonces en especificaciones técnicas bajan un poquito ves que sin tú que le hayas hecho cambios ya está el manual si ya está ahí ahí ya está ven ven las ventajas de esta vaina no esto es paso a paso vamos paso a paso haciéndolo vamos paso a paso haciéndolo entonces mire él no ha hecho ningún cambio y yo voy a compartir mi pantalla y van a ver que en línea mirenlo acá está en la línea yo mire no bueno tendría que actualizar esto yo creo que tengo que actualizarlo este tiene que actualizar está como estaba hace un momento cinco minutos antes entonces no debe estar la ficha técnica de este producto veamos me voy a equipo abro equipo especificaciones técnicas hay especificaciones técnicas y en especificaciones técnicas ya hay un manual hay un manual al otro lado desde Bogotá miren que chévere vale que chévere vale entonces hay dos opciones primera opción que lo trabajen estáticamente por medio de texto que es esta forma si lo quieren trabajar así bueno le da más pereza a los técnicos si no lo ven la verdad pero si ustedes lo trabajan de una forma como están haciéndolo así como le está haciendo nuestro compañero con este portal me comparten nuevamente el portal web aquí en el chat de mix en el chat de mix para que yo lo pueda abrir desde el computador pues creo que queda como más dinámico y pueden empezar a hacer cosas así como esto le pueden empezar a hacer cosas así como esto fácil facilísimo fácil muy fácil pero hay gente que no tiene computador desde el celular ya les voy a ayudar venga la última cosa todo el QR que hicieron esta mañanita le van a cambiar el link y si lo van a trabajar con el portal web le van a colocar el link de su portal web si al QR le tienen que cambiar el link el link y le colocan el de su portal web vale quien quiere trabajar de celular quien está desde un celular a quien le ayude desde el celular quien está desde el celular una sola persona quien levanta la mano quien quiere que le ayude desde el celular quien levantó Duvernay listo presenta pantalla entonces cuando yo te diga Duvernay cuando diga listo Duvernay dale a ver vamos a ver cómo solucionamos esto porque la etapa es que no sé cómo solucionan lo veamos cómo solucionamos esto en línea si lo están haciendo desde tus celulares lo que les digo es que las empresas ya hoy en día en la industria todo esto si haces desde un celular con el celular cogen el QR y empiezan a ver las fichas técnicas del producto lo que le han hecho lo que no le han hecho y todo esto no es que sea algo que no van a usar listo quieto ahí espera estoy viéndolo no bueno abre micrófono para escucharlo entonces quieto deja con el modo de ordenador de escritorio no no espérate ahí quieto arriba arriba está dejando ah el modo de escritorio otra vez hágalo a ver si lo desactivo no me deja entonces tocaría le colocaste que en los punticos que le dice sitio de escritorio listo listo y ahí entonces vuelve a la pantalla principal y donde ahí donde estabas a buscar el diseño que les dije que era equipo bájalo un poquito más si ya lo señalas equipo si señor listo hay un equipo pues vas adelantando lo que hicimos hoy vale desde el computador vale con quien hablo compañero Duberney 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 nos ayuda a sacarlo desde el celular otra persona levanta la mano quien quiere que se le ayude desde el celular María María estás desde el celular no estás en computador yo no tengo computador presenta la pantalla celular presenta la pantalla listo no sé si se vea si bueno ahora que hago me meto a google cierto que yo estoy más perdida que embolatada si entra google pero 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 es que es mejor por pero con la cuenta mi cena si no no puedes hacerlo ok con la cuenta mi cena o sea Karen ahorita me presentas tu pantalla del celular pues que es esto espera espera no espera quieta no 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 como es espérate deja de presentar pantalla espérate no espera yo abro la cuenta y ya vuelvo a presentar si no ustedes se le meten a su cuenta porque no me acuerdo Karin Karin abres micrófono Karin Karin abre micrófono Karin hola Karin abres micrófono por favor Karin estás en formación colócame presente Karin estás en formación para ayudarte Karin Karin estás en formación esto tienen que presentar no cabe resaltar esto hay que presentar la documentación tras actividad como se va a mostrarla toda esta formación pero si ustedes no están en formación y solo están viendo los video tutoriales créanme que no van a poder hacerlo esa es la ventaja de estar asistiendo a formación Karin estás en formación bien pues Mara ya tú me dices cuando entres a ver Dian ¿cómo va Dian? cuéntame ¿hay que ayudarte Dian? pues yo me atraso un poquito porque acaba de ir al baño porque acaba de ir al baño pero no pero yo le voy a dar si quieres yo me lo adelanto hace un momentico ¿crees que te ayudemos? mientras vamos ayudándole a Mara ya te puedo ir ayudando también ¿quieres? sí te ayudamos bueno Mara ya entrando Dian presenta la pantalla bueno pero entonces ya y listo y creo que ya la estamos viendo a todos ¿sí? ahí bueno listo entonces estás desde un computador ficheta técnica multímetro vale cambiarle la imagen cambiar imagen meterle una imagen ya la subiste la imagen a drive esa está bien no, esa no esa me queda me parece mejor entonces ojalá darle el pantallazo recorte listo bueno así que pues dale espera dale en archivo ahí guardar guardar como ¿viste ahí? guardar como y guardarla como digámosle de foto pero yo la voy a poner ah pero yo la voy a poner ah 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 no primero tengo que subir a drive ¿no? la podría subir desde tu computador pero es mejor que lo subamos si es una ficha técnica pues primero está la foto si entonces suelo a la ficha técnica no sé no sé cómo lo guardaste lo guardé en este equipo bien entonces ya la subiste pero multímetro metela dentro de la nuestra espera vuelve a drive vuelve a drive multímetro meterla dentro de la carpeta de aprendiz eso mueve la la basamos mueve la dice mover abajo entonces la basamos ahí evidencia de aprendizaje trimestre 1 perfecto y ahí Miguel plazas examinar creo que estaba ahí explicaciones técnicas lo primero la fotico arriba no arriba dentro uno ahí ahí está en la nube podías haber subido también pero ya está en la nube otra vez vuelve al portal web al portal verde ya ve el portal web y ahí entonces cambiar imagen cambiar imagen subir a no seleccionar imagen yo estoy mala y qué pena yo fui yo fui cambiar imagen seleccionar imagen y pues la vas a buscar donde la tienes ya sabes dry portafolio el aprendiz y todo el carretazo ok ahí bien y ahí te vas a son trimestre 1 de quien este señor de servidor de ahí especificaciones técnicas y por ahí aparece ya la fotico seleccionar vale ya las reglas la presa ajustar con las estrellitas que están abajo como quieras para que queden alta restricción o en contraste oscuro en contraste blanco ahora abajo yo diría que en páginas ya después le vamos arreglando eso después de decirle bienvenido con técnica del producto ahí donde si ya te damos la bienvenida en vez de eso te vas cambiando ya como quieras si allá abajo decía te damos la bienvenida pero ya tú no es lo importante vámonos a la página donde dice páginas en vez de proyectos que le vas a dar nombre título entonces le vamos a dar qué título era de acuerdo al horario de formación ah no eso era no era de acuerdo a las carpetas que teníamos en Drive y ya en Drive se me fue como las teníamos ya teníamos que era especificaciones técnicas no 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 donde dice proyectos sombrera la mano derecha están los punticos coge los punticos y ahí le vas a decir propiedades y en propiedades le vas a cambiar y le vas a colocar especificaciones técnicas sí mayúsculas usted ya ahí tiene una ortografía especificaciones técnicas de mayúsculas eso sí señora señorita listo inclusive podrías darle avanzado porque hay más cosas que se le pueden hacer ahí pero ya es cacharreo de ustedes eso ya es cacharreo de ustedes listo entonces abrí esa página especificaciones entonces estás abriendo tu página esa es la página y hay que cambiarle el título arriba no arriba en título arriba aparece como proyectos cambia ese título y le vas a colocar especificaciones técnicas y en especificaciones técnicas listo abajo entonces donde dice nombre del proyecto que le vamos a colocar en vez de nombre del proyecto le vamos a colocar yo no me acuerdo ya que le colocamos ahí el compañero que le llevamos ahorita que me ayude ahora le colocamos fue que fue ficha técnica compañero que le colocamos ahí con el que acabamos de hacer multímetro entonces ficha técnica multímetro y quítale los cursos un it 58 listo ya ficha técnica tilde multímetro eso sí iba ahí no era el título de la otra parte ¿cómo? no porque usted había dictado era un un título referente a la materia que estamos viendo algo así espera yo abro el portal web de él no le ha hecho cambios ¿cierto? entonces yo desde el portal web lo puedo ver cómo fue que colocamos especificaciones técnicas instructor su portal web ya me lo compartió espera ¿de qué? ya me ha compartido su portal web o no con el que acabamos de trabajar compartirlo en el chat de Mix de Mix no en el chat de WhatsApp señor ahí voy listo espérate hay un momento y lo vamos a hacer como lo hicimos hace un momentico compártelo ahí ¿qué tal? espera ¿dónde estás? ¿qué tal? listo no te muevas tú bien de ahí entonces yo ya estoy entrando al portal web de él y me voy a especificaciones técnicas en especificaciones ahí le vas a colocar en vez de todo eso inspección de la maquinaria electrónica industrial eso Ricardo acuérdate de la tilde que hay que creo que están todavía en tu portal web las tildes industriales listo y el texto que le colocamos especificaciones técnicas abajo quita toda esa carretera y le damos especificaciones técnicas ya especificaciones técnicas tema de mayúscula que lo que leen bueno así es que está bien está bien perfecto bien no mentira yo no como lo tenías como lo tenías la t minúscula perdón Diana eso técnicas ya sale listo entonces hay a mano izquierda donde dice drive vamos a anexarle ahí el drive a mano izquierda donde está eso dale link a lo que a lo que a lo que a la ley clic y vamos a buscar de drive cual carpeta la que tienes dentro aprendiz diana y la que está que es la 1 creo que se llama especificaciones técnicas están trabajando ya en línea documentación en línea para que cualquier ingeniero instructor contratista administrativo pues sepa que se le está haciendo la máquina en cualquier momento listo ahí espera que ahora entra y dale doble clic porque no quiero que aparezca así en línea dale doble clic ahí dentro del drive doble clic no 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 eso y en vez de lista quiero que quede como cuadricula la lista esto ya es un cacharreados esto es de cacharro no es de más listo ya entonces dale publicar ¿a dónde? ah espérate detalles del proyecto esta creo que no la hicimos con el compañero en detalles del proyecto pues hay que colocarle qué vaina es esa entonces en detalles del proyecto me la va a colocar un título de esa vaina ¿qué título es esto? pues qué producto es ¿qué marca era? unit unit en mayúsculas u n i guión t y la ¿cuál era esa marca? esta era el que el 58A esto era ¿cuál era este vaina? me toca ahora desde el portal web del compañero UT58 UT58 sí listo y actualizar después puedes cambiar ahí rutearlo y mantenerle un link para que la persona que se vaya directamente al portal web de unit de esa de esta referencia bien falta otra cosa dian sube sube el data chip sube la el manual de usuario al google drive en esta carpetica ¿cómo así? entonces voy a ver a ver entonces no antes de google drive abre el chat de mix abre el chat de mix viene el chat de mix vas a ver lo que yo envía a las 10 y 36 que es abre ese link y ahí a ver bajar un poquito más donde dice product flyer abre product flyer y en product flyer no bajo abajo eso abajo todo software abajo product flyer ahí está el manual para bajarle manual y ese manual lo vas a subir a drive con mayor de otra dirección puede ser otra podría ser mejor porque si tú mandas esta dirección y yo no cambio el manual pues que una vez te coges aire en vez de lo que tú descargaste y si cambian el manual no se actualiza sería hasta mejor porque es hacerlo si quieres copiar la dirección la url ¿la copiaste? listo una forma es así como lo estás planteando es la siguiente mira donde colocaste unit UT58E vuelve en rojito vuelve a señalar otra vez señalalo señalalo y ahí donde le metes ese enlace esa es otra forma y es mejor me parece que si el proveedor cambia en algún momento actualiza el manual pues eso siempre está actualizado es mejor pero vuélveme al manual donde lo colocaste ahí lo vas a descargar que fue la forma que les expliqué antes descarga lo te colocas manual del multímetro bueno descarga lo manual del multímetro no sé cómo lo descargues del multímetro lo guardas y después me lo subes a drive de a drive y ahí lo vas a subir y ya tenemos hasta el momento documentación oficial de ¿quién? del fabricante la subo ahí 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 sí ahí esa nadie la puede tocar ahí la subimos y estuviera chido cuéntame Juan José ¿cómo era que descargaba ese documento de UNITEC? que no vi ya te vuelvo a decir ya te vuelvo a decir súbelo rápido Diana para que le ayudemos a Juan José ¿cómo es que tú? ¿cómo es que tú? ayer esto suelo ¿dónde ir? entonces vuelvo al portal web de UNITEC estamos vuelve al portal de UNITEC eso no 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 la pestañita del portal web esa 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 ahí estás Juan José ya abriste el portal web sí o no Juan José lo que compartí a las 10 y 36 está actualizándolo mientras lo abrí yo todo va a saberlo hay unas pestañitas creo que están en rojo abajo bien abajo mire ahí entonces ahí quieta espera espera que lo veamos un momento Juan José ve si ves que ahí dice product flyer y si lo traduces al español no lo traduzcas tú traducido al español sería como documentación espera yo le digo si está traducido al español ¿cómo sería? sería folleto del producto sí flyer del producto flyer folleto flyer sí entonces dale ahí ya está ahí dale ahí y a mano izquierda mire ahí donde lo va a señalar tú no le des deana la donde van a dar ahí les abre un pdf y lo descargan ¿listo? bueno otra vez contigo dian vuélmeme al drive y súbeme suelo entonces ya está subiendo el manual listo vuelve al portal el portal web el portal web se acaba de traer todavía en el portal web ya está público o no lo que lo que hace publica es cierto publica lo es como como hacerlo público en la línea tan pronto lo publica es todo lo que esté metiendo en drive actualiza y cuál es la dirección de tu portal web que no sé cuál es se llama como era ficha técnica multímetro y yo le puse un número listo este es tu portal web envíamelo al whatsapp que lo quiero abrir de mi celular el tuyo como evidencia ya visto el de ricardo y el de diana lo estoy viendo en este momento entonces ahora mandalo al whatsapp solo viana nadie más solo viana va enviando al whatsapp entonces colocar esperantes del whatsapp le vas a colocar en el whatsapp le vas a colocar que es esta ficha técnica ficha técnica de diana y le vas a enviar tu le vas a enviar tu link ficha técnica de diana y el link del portal web solo diana vale nadie más bueno quien quiera ayuda quien necesita johan esteban melchor entonces yo voy a compartir si por favor si me permite johan esteban no vamos a recargar en orden por orden johan esteban melchor abres abres micrófono por favor no johan esteban melchor esta clase la subo en la tardecita johan yo subiría la clase hoy pero me toca editar todo esto porque como de tantas cosas uno va a que con un aprendiz que otro me toca editar esta vaina para que pueda llevar como una secuencia en el tutorial yo la subo hoy vale johan listo vale vale muchas veces compañeros ustedes utilizan también los televisores que tienen mal volumen en el computador entonces lo conectan al el computador con su televisor y así pueden dar mejor volumen vale si señor listo luis vale johan muéstrame pues yo espero que tú me digas comparte la pantalla yo estoy en computador vas compartiendo la pantalla y se va preparando juan diego garcía miren que todos estos tiempos me toca editarlos y borrarlos en youtube para que ustedes puedan ver el tutorial completico lo que es conciso no porque acá yo les ayudo a cada uno ustedes pero ya en el tutorial la idea es que lo vean y así acuerden esto así 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 no sé no estoy viendo nada johan allá ya 321 ya arrancó vale qué pasó cómo vamos dónde vas ya hiciste tu portal web o tú no lo has hecho no todavía no lo he hecho pues está mirando miren vamos a hacer vamos a hacer un problema eso bájala no a esa plantilla era esta espérate 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 no esta 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 entonces abre mesa dale ahora vamos a arrancar ya hiciste los drives cierto hiciste las carpetas de esta mañana están en drive ya esto perfecto primero vas a tomarle una foto un pantallazo pues al celular para poner eso al fondo porque si no llega un técnico y no sabe de qué está hablando entonces vamos al portal web en el chat de meets acuérdate lo que compartí a qué horas fue lo que se compartió a las este espérate si este abrelo abre ese clickealo clickealo no hay problema bueno abrían una pestaña nueva entonces me vas a tomar una foto del celular pero pues yo un pantallazo yo diría que un de frente es como lo mejor tómale pantallacito espere espere que se tiene un cortador tiene como se dice un recorrido un pantallazo y como es un recorte bien listo ese caso y no lo uso yo para que me enseñe como se usa esa vaina o mucho más fácil bien listo y de ahí entonces guárdalo ah lo vas a pegar no 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 guardalo en drive quiero que lo guardas primero en drive y después lo coges de drive porque en algún momento en drive van a necesitar la foto de la máquina pero lo tienes que guardar primero en tu computador para subirlo vale entonces no sé guárdalo guárdalo guarda esa vaina ¿cómo se guarda? creo que lo en la casa vale sí trimestre 1 sí señor recorte y anotación ese no lo uso yo bueno como chere para usarlo este tiene más como herramienticas de marcadores y cosas así ¿miguel plazos? la carta el primer el recuerdo sí colócale imagen multímetro no sé algo así donde lo puedas coger rápido en el escritorio o algo así lo voy a coger así guardar como sí entonces no sé imagen multímetro multímetro se imagina algo así listo ¿qué pasó? listo colóquenlo un jpg png listo pues si quieres png si te gustan más así hágale listo ¿no lo guarda? ¿me está el archivo o es que no lo tiene? guardar con el gato allá listo entonces un escritorio y déjalo así nombre así guarda los y anotación 2021-03 guardar para guardar acuérdese esa anotación ahora sí subalo anotación lo colocaste especificaciones técnicas y especificaciones con E mayúscula ahora subamos bueno y ahí está tú tienes que cambiar el código QR el link ahora le vas a colocar el link del portal web ¿vale? ahorita lo que hacemos en el escritorio me vas a coger ese tan la subista ya está subiendo otra vez ve al portal web vamos al portal web en el portal web ahí donde dice cambiar imagen a mano izquierda espera espera primero de menos una imagen ahí mano izquierda mano izquierda no 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 a izquierda ahí abajo abajo dice cambiar imagen y tipo cambiar imagen puedes seleccionar de dónde desde su drive no ahí lo vas a seleccionar desde el computador desde su drive abajo seleccionar imagen le damos seleccionar imagen y en seleccionar imagen ya la sube ¿desde dónde? pues desde drive google drive entonces la busca la ruta donde la tengas ya sabes cuál es la ruta ¿sí? entonces la ruta es trimestre 1 nivel plazo bueno la ruta que hayan tomado en la política empresarial donde están en este momento están en escena entonces en este momento es con su portafolio el aprendiz listo ahora si quieres como mejorarle la resolución a eso lo puedes cambiar con traste claro oscuro ahí donde están las estrellitas a mano derecha a mano derecha abajo suave a la izquierda muy suave mueve este mouse más suave no al mano izquierda mueve el mouse a la izquierda la manita a la izquierda mueve un poquito ahí sí señor ya usted sigue cómo lo quiere manejar así o de la otra forma ¿vale? ya tenemos esto entonces abajo yo creo que en vez de te damos la bienvenida colóquele algo técnico no sé algo técnico no eso te damos la bienvenida sino información técnica del multímetro información técnica de un multímetro información técnica multímetro UNICT UT50 sí sí es como más más técnico ¿no? UNI-T UNI-T espacio 50C no este es el mío espérese yo estaba viendo mi multímetro estaba en la colera esto era el UT58E UT58E 58E yo estaba hablando ahora era de mi multímetro dale listo ya entonces ya dale bien perfecto vamos a páginas entonces donde están páginas y vamos a cambiar el nombre de la página ahora donde están las páginas de este portal en proyectos abajo donde dice no, no, ahí no abajo proyectos en los puntitos sí abre los puntitos y ahí está propiedades vamos a propiedades y en propiedades le vamos a cambiar el nombre a esto porque no se llama proyectos ¿cierto? ¿cómo se llama? el nombre de la carpetica que colocamos el nombre de la carpeta ¿cuál era? especificaciones técnicas especificaciones técnicas especificaciones sí espacio T mayúscula técnicas con tilde en la E listo con tilde en la E y esperecí antes de que siga espere quieto ahora hay avanzado quiero que vayan el cuadro de avanzados todos ahora el de avanzado ¿sí? ahí la podrían rutear darle una ruta si quisiera usted tiene copiado ahí el link del el link del portal web de de Unip podrías colocarle el link del portal si quisieras copiando esa vaina o colocas la url que quieras ¿sí? ¿la corteo bien? sí entonces yo creo que debe ser para el mismo portal entonces las direcciones del mismo portal entonces ahí le podrías colocar la siguiente página que digamos la otra página sería contacto ¿sí? entonces bórrame todo eso es para las páginas dentro del mismo portal ¿sí? ya dale ¿listo? ahorita la vamos haciendo cuando hayamos metido más páginas y más páginas la podemos rutear bueno ya y en vez ahora el título dice proyectos ese título no creo que sea así debe ser especificaciones técnicas si quieren le pueden cambiar la imagen pero una imagen acorde a esta vaina técnica no me vayan a colocarla en una imagen al fondo de ¿qué? un anime algo así ¿no? especificaciones técnicas vale entonces bajan un poquito entonces el nombre del proyecto no bórrame toda esa vaina le va a colocar inspección de la maquinaria electrónica industrial ¿cómo? sí entonces mayúsculas inspección tilde en la O la maquinaria electrónica industrial listo quitarle los corchetes y en la real bien y abajo vamos a colocar especificaciones técnicas donde dice añade información sobre el proyecto qué mayúsculas especificaciones técnicas con tilde en la O sí señor bien perfecto técnicas bien por ahí abajo dice algo que es detalles del proyecto entonces yo creo que detalles colócale detalles multímetros unit 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 no un i ion en mayúsculas colócalo un i son mayúsculas un i ion t y cuál es el que estamos trabajando el 58e creo que es el que se trabaja 58e listo actualizar eso multímetro 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 tiene tiene la E y ahí en el enlace colócale el enlace ya del proveedor el enlace de la URL que si es real control C eso y ahí si la va a hacer una interesa creo que si la toma ahí control B actualizar listo ya tenemos ahí ahora el drive donde está el link el icono del drive no espera 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 quieto no no en el portal web ahí mira que arribita aparece un icono del drive a mano izquierda a mano izquierda ahí dale clic vamos a subir lo que usted la documentación que está subiendo en drive entonces aprendiz Johan profesor Miguel plazas dentro de profesor Miguel plazas la materia que es cual materia todo lo estamos colocando dentro de desarrollo para que no tengamos tanta vaina examinar eso desempeño ahí espera espera entonces es la carpetica me vas a enseñar a la carpeta 1 tan solo sombreala y le das insertar todavía ya aparece tipo listado pero tipo listado no es tan bonito le das doble clic ahí y en vez de listado quiero cuadrícula listo falta una cosa compañero falta publicar esta vaina porque eso es lo que usted ha editado pero en la web se está viendo otra cosa entonces le vas a dar publicar y ya sabes la dirección web no la ha colocado ¿cierto? la dirección web todavía no la hemos colocado ¿cuál es la dirección web? la dirección web ya te la digo voy a hacer colócale ficha guión ficha guión técnica ahí sí les admito que no coloquen la tilde porque se puede complicar la cosa en la nube no se utilizan las tildes en las UR es técnica guión ultimate guión y el resto viene para que tú lo adapte si no todos los aprendices van a tener el mismo nombre en el portal web ningún portal web va a servir entonces identifical ¿cómo? tienes siete caracteres para identificarlo ¿cómo lo vas a identificar? no sé tú ¿cómo quieres? ¿listo? vale espera utilizo el máximo quítale una letra pues así acuérdense que ese es su portal web es mi apellido vale listo que no se le olvide publicar listo ahora ya está público otra vez vuelve a darle a publicar quiero otra vez confirmar no hay nada eso ahí dale confirmar y ya ahí está público que no ha hecho cambios recientemente dale volver a editor y me vas a copiar otra vez el link donde está al ladito del computador a mano izquierda está el link donde están no, no, no el computador sube las flechitas de devolver ahí a la mano derecha entonces el link del enlace copias el link y lo vas a enviar al whatsapp quiero ver si ya lo subiste las especificaciones técnicas de su producto entonces lo yo estoy esperando ahí al whatsapp que lo envíes vale bien entonces Ricardo perfecto ya ahí salió también Ricardo vale de parte de las actividades de hoy ya saliste Ricardo a ver quién más alguien más desea sí señor envíalo pero Ricardo compañero usted con el que hablo no me acuerdo cuál es tu nombre Johan envíalo a quien más decía que se la lleve entonces Juan Diego García presenta pantalla Juan Diego presenta pantalla en cierto desde el celular si quiere en algún momento me meto a reunión desde el computador como quiera celular o computador hágalo desde el celular eso se puede hacer desde el celular también pero ya tengo todo en el computador ya le presento bien mientras Juan Diego García se prepara Luis Eduardo Díaz ¿cómo vas tú Luis Eduardo? vamos entendiendo la dinámica falta algo Luis ¿estás desde donde el computador o qué estás? Luis Eduardo Díaz ¿desde que estás? ¿estás aquí en sesión o no Luis Eduardo? computador bien ahorita arrancas ahorita entonces compañero Juan Diego atento a ti ahorita arrancas bueno más bien arranque ya Luis Eduardo Díaz arranque ya presenta pantalla Luis Eduardo Luis Eduardo hola presenta pantalla listo Luis Eduardo presenta la pantalla estoy viendo tu chat lo que me dices dale empiezo a presentar la pantalla sí ya 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 listo listo Luis Eduardo y voy preparándote entonces Juan Diego García te va preparando ah mire este caballero está trabajando en forma bien muy bien déjame ver la otra página entonces ahí donde dice creo que las cambias porque le convocaste clases no sé le colocaste a una clase bueno entonces entra esta que dice clases propiedades propiedades bueno sí dale dale en vez de clases ¿cómo era que la habíamos llamado? la habíamos llamado a mí se me olvidó el nombre especificaciones técnicas especificaciones técnicas acá 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 está mal escrito especificaciones y técnicas con tilde especificaciones técnicas listo ya está mal escrito especificaciones ah no ya está bien especificaciones sí está bien vale ahora noten una cosa todos si están acá en sesión miren que este compañero dentro de especificaciones técnicas metió más subpáginas ábreme especificaciones técnicas que tiene un triangulito expande el triángulo amanezque eso expande lo hay metió matemáticas y arley arley ¿qué será? ¿qué es eso de arley? ah arte bueno eh listo así estaba me imagino correcto es un borrador vale bien otra vez volvamos si quieres abre un notepad y en el notepad me vas escribiendo y parte de la pantalla en dos si necesitas hablar no bueno pero como no quiero subpáginas por ahora entre especificaciones técnicas ¿sí? entonces eso y al lado derecho mete un notepad para que vayas escribiendo y dale que quede más que dale más importancia al portal web un poquito más más de relevancia y que el chat de mix quede muy pequeñito bien ahí vuelve a ver qué pasó dónde vamos vamos en señálame la página especificaciones técnicas esta no arriba esa ahí entonces ahí que vamos a colocarle era a ver venga a ver qué le colocamos era especificaciones técnicas cambiar el título me imagino que el título todavía está mal ¿no hay título? sí desde eso de curso académico quita de esa vaina y especificaciones técnicas ¿de quién? especificaciones técnicas hay que cambiar ese fondo coloque especificaciones técnicas ahí título listo dale no problema hágale yo le voy a ayudar ahí el título especificaciones ¿vale? técnicas dale muy bien técnicas bien también en esa imagen que esa imagen ya me mató cambiar imagen no ¿qué hizo? control z ahí hizo algo control z listo suba cambiar imagen y le vamos a no sé ya la subiste al al portal web la imagen del multímetro como lo hiciste en la otra hoja meterle una imagen distinta porque eso eso no no aguanta cambiar imagen suba la no eso ahí esperamos el computadorcito ¿vale? si esa otra vez coloque la de esa vale puede ser creo que eso ya queda como muy mejor ahora baja y en la parte de abajo vamos a colocar inspección de la maquinaria electrónica si baja baja el scroll por favor entonces vamos a ya hablar de las especificaciones del manual técnico de la fotografía las otras cositas que vamos a hacer paso a paso paso a paso ahí entonces creo que tú cogiste tú cogiste una ¿cómo se llama esto? tú cogiste una como una una plantilla distinta sí señor pero bueno hagámosla pues con esta cogiste una plantilla distinta ¿qué más hay que hacer? así entonces ahí ahí va a salir inspección de la maquinaria electrónica industrial ahí donde dice quinto curso quinto curso ¿qué hiciste? ah bueno la quitaste bueno entonces hay que insertar texto dale insert o vas a escribir ah listo ahí eso entonces inspección de la maquinaria electrónica industrial en mayúscula colócalo como que lo estamos colocando todos si quieres en mayúscula colócalos inspección de la maquinaria electrónica industrial bien y abajo le colocamos especificaciones técnicas donde está eso de tutor señor muñoz especificaciones técnicas en minúsculas en la primera de mayúscula especificaciones técnicas profe una pregunta porque cuando intento entrar a la página que creo mi compañero Pacheco no me deja me aparece error hay quien la de Pacheco de quien Ricardo ajá no pero yo si puedo entrar desde mi celular estoy entrando te digo en este momento para el computador y me aparece error pero yo puedo entrar o es que Ricardo lo configuró solo para gente escena debe estar configurado para cualquier persona y tú estás entrando desde tu cuenta que gmail o cuenta escena desde mi cuenta normal tal vez está configurado que era solo para personas que tienen cuenta mi escena Ricardo abrilo para cualquier persona que no solo las personas de mi escena lo puedan vale especificaciones técnicas bien ahora quite esto y haz clic para editar quítate esa vaina haz clic para editar todo eso y abajo también lo que decía ah no si profesor lo puso solo para personas escena Ricardo cámbiale eso Ricardo el compañero que está aquí estamos trabajando quítale esa vaina bórrelo ese espacio borralo borra eso borralo ahí a mano a derecha no vuelva a señalarlo a la borro ya que hizo control z se borró fue todo que hizo yo quiero es que yo borre ese ascript para editar el exceso es solo esa casillita ahí donde dice 12 en egrilla ve ahí dale esa 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 que había tocado la basurita ya listo bien de arriba no tiene otro espacio me parece que tiene otro espacio allá arriba después de industrial como que hay un espacio metido hay un espacio quítale ese espacio ahí hay un espacio ahí como que eso ahora si ya bien después lo agrandas le camellas le empiezas a camellar ahora donde está esa imagen del calendario la vas a sube donde está la imagen del calendario ahí eso creo que es un calendario dale click en la plantilla que tomaste eso es como un calendario dale click que es esa vaina eso que es eso que es eso no que es un calendario que será eso calendario si quítame eso bórrala vamos a meter ahí un link de drive bórrala esa entonces ese cuadradito bórralo bórralo vamos a cambiarlo quítalo bórralo ese bórralo y ahí le vamos a meter la que habíamos dicho que era un drive entonces otra vez seleccionalo ahí dale doble click y te va a dar eso no 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 ahí dale otra y ahí drive abajo 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 el texto está el drive el símbolo de drive dale ahí todo ahí vas a buscarte donde está tu carpeta donde la metiste no sé por favor el aprendiz por favor el aprendiz instructor tal persona todo lo que es espera espera tranquilo si es demoradito esperemos no hay problema listo entra ahí luis dentro de luis esto donde está oye espérese luis ese portafolio del aprendiz está como mal trimestre 1 entre trimestre 1 está miguel plazas ese portafolio del aprendiz después debe ser no sé como que hizo algo mal me va a tocar revisar este luis ese portafolio no está bien hecho entonces señala examinar sombría examinar no no entres creo que acá no 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 afuera es afuera entonces devuélvete un pasito devuélvete un pasito solo un pasito arriba eso ahí hay una flechita que es para devolverse abajo no hombre y hay una flecha bueno ahí listo eso quieto no otra vez se volvió a meter devuélvase sombréla nada más que quede sombréada allá abajo abajo es que está el menú de mix cuando usted presenta pantalla te dice que te me saben ocultar ocultar la pantallita de mix ahora ahí te dice insertar pero no quiero que aparezca tipo listado eso es por defecto entonces vas a entrar ahí le vas a dar doble clic le vas a cambiar a tipo cuadrícula no ahí ahí doble clic creo que también por ahí se puede sí también ahí creo que se puede sí ahí también lo estabas haciendo bien y le cambias a tipo cuadrícula doble clic no dale doble clic ahí listo ahí en vez de lista le vas a colocar cuadrícula a mí me gusta más me parece que es más visible se ve mejor listo y sale para pintura ahora publica esta vaina lo publica ya después le empieza a cacharrear para que se vea más bonito listo entonces como ya lo publicaste lo vas a colocar solo tú en el chat de mix nadie más solo tú en el chat de mix lo vas colocando en el whatsapp lo vamos colocando ¿vale? listo dale ahí publicar porque si no no se ha publicado como estaba la versión de borrador eso siempre que hagan un cambio lo tienen que publicar en la web si no lo publican no se hace nada así hayan hecho cambios y me vas a enviar el link copia el link ¿te acuerdas? eso lo vas a copiar y lo vas a mandar a whatsapp a whatsapp no lo vas a copiar al chat de mix porque quiero abrirlo desde mi celular ¿vale? para el compañero Luis Eduardo ¿con quién estoy? Luis Eduardo Díaz ¿bien? Juan Diego espero ya estés listo entonces mandalo al whatsapp Juan Diego ¿ya estás listo? señor listo entonces ya te digo espera Luis Eduardo mandalo al whatsapp quiero verte ahí en el whatsapp Luis Eduardo Luis Eduardo mandalo enviarlo al whatsapp Luis Eduardo listo bueno bueno ahí espero entonces después de Luis Eduardo me voy con el compañero ¿quién? acá me falta estaba hablando ahora con 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 Luis Eduardo Juan Diego García dale Juan Diego García mientras voy mirando en whatsapp no todavía hágale rápido Luis Luis Eduardo me va a avisar en whatsapp envíalo y bien entonces compañero a ver veamos veamos compañero me oí ¿te estás presentando o no? no sé si sale no sale espera a ver espera yo para que esto se reiniciara espera presentame en pantalla y detengo la detengo listo ahora sí ya la puedes presentar no me de compartir claro que sí ahí donde dice presentar ahora a mano de esto le dice tu pantalla completa señor ya bueno y está arrancando 3 2 1 ya listo ya vamos a ver ficha técnico multímetro ya adelantado la imagen, esta es la primera página si la inicio, cámbiale la imagen espera, espera no, en inicio no tiene todavía la imagen del multímetro al fondo, métele una imagen al fondo pero todavía no tengo una para poner pues colócala, te acuerdas que la sacamos sácala del portal web del fabricante oficial y te la voy a compartir nuevamente al whatsapp mírame nuevamente al whatsapp si te acuerdas como la recortábamos esa, ah pues ya la tiene ahí sí, ya la subió él ya lo hizo bien listo, ahora vamos a especificaciones técnicas tiene especificaciones técnicas el título ya se lo cambió ahí está bien, bájalo bájalo scroll bajamos el scroll y al bajar scroll inspección de la maquinaria perfecto especificaciones técnicas ven al menos favor donde dice unit unit UT58 lo limpiaste dale click ahí no, también no dale click y ahí en el enlace le coloca el enlace la url el fabricante si está en el chat te la vuelvo a enviar para que te salga más rápido espera ya te la envié ahí nuevamente ahí está hola muy bien copiar vamos a cortar la mandas ahí actualizar están haciendo ya un trabajo en línea online ahora vamos al drive quiero ver tu drive y en tu drive tú ya subiste y estoy viendo bien la tuya ya subió el pero venga déjame ver el drive entre la carpeta quiero ver la carpeta no la carpeta ahí ahí quieto bien creo que hasta el momento no hemos cambiado nuevamente el link del del que el código de este código el código este código QR puedes volver al link y cambiarlo a ese QR que hiciste cambiar el link si te acuerdas cuando hiciste el QR donde lo hiciste en el celular estaba ahí en la página que mandaron entonces vas a cambiar el link del QR y el link cual le vas a colocar ábreme el portal web ya lo publicaste publica lo primero publiquemos hagamos público esto que los cambios que se han hecho recientemente queden en línea estás cambiándolo entonces los cambios que se hicieron los vamos a dejar en línea ya actualizados publicar a mano derecha listo ahí se está actualizando y ahorita me vas a tomar el link del portal web entonces coge el link del portal web prácticamente después del computador ahí esos son unos engranajes ahí cógelo dale y ese es el que vas a copiar copiar enlace copias ese enlace y este es el enlace que tienes que poner cambiarlo en el QR listo lo puedes cambiar y listo entonces la url también enviar la whatsapp la url de tu portal web me la vas a enviar solo tú al whatsapp y me vas a cambiar el QR o sea el QR el mismo QR pero le vas a cambiar el link vale bien compañero Juan Diego gracias muchas gracias siguiente persona estaba con quien quien era yo 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 cambié con mi computador esto tieso ah pero pero te voy a dejar las pilas del teclado ustedes Brian Brian tengo que ir a contar las pilas del teclado porque está fallando mi teclado porque ya no tiene pilas Brian bueno entonces espera iba en orden yo iba en un orden aquí también en un momento cogía Carlos Mario Ladino Carlos Mario tú ya no Carlos Mario todavía no espera yo cuál era el orden que estaba tomando cómo los estaba cogiendo aquí el orden que estaba cogiendo uno por uno a ver veamos cogimos a quienes se me fue el orden ya se ve otro cambio este orden bueno entonces Brian está por las pilas Carlos Mario Carlos Mario Ladino ¿cómo vas? cuéntame abre micrófono y presenta Carlos Mario Ladino cuéntame ¿cómo vas? Carlos Mario Ladino ¿cómo vas? cuenta Carlos Mario Ladino Carlos Mario a ver comparte tu pantalla ¿ya trabajé a Carlos Mario Ladino? no Carlos Mario Ladino me respondes último llamado de asistencia ¿estás en formación? Carlos Carlos Mario Ladino ¿estás en formación? bueno perfecto no estás en formación no me escribes nada no estás en formación Carlos vale entonces sale de formación Carlos Mario Ladino no está en formación no quiero sacar a alguien que esté en formación bien Carlos Mario Ladino sale de formación más fácil si estás en no estás Carlos Mario Carlos Mario se fue de formación listo bueno después de él Ricardo está que presenta pantalla hágale Ricardo ¿qué quieres? ¿subiste la mano? cuéntame hay algo que decir hay algo que decir Ricardo cambiar la configuración eso cambiar cualquier configuración de qué para que cualquier persona pueda ver vas a presentar pantalla hágale presenta sí sí porque yo estoy mirando ahí y no aparecía ninguna opción comparte la pantalla vale Ricardo bien listo portal web nuevamente y bueno ahí donde están a mano la ruedita de pines como el engranaje señalalo y por acá imágenes herramientas colócale herramientas de lector a ver si es ahí mostrar bájame el scroll no hay nada más análisis aviso no bueno ciérrala entonces no es ahí es donde están al lado de la de la ruedita están punticos abre los punticos a ver si es ahí dale los punticos duplicar información ayuda a revisar no tampoco entonces en publicar hay una flechita azul espándeme la flechita configuración de la esa configuración de la publicación dirección web no eso no es cancelar ahí no es donde fue que se cambiaba eso o entra abre una nueva pestaña en una nueva pestaña de azar google sites eso entra google sites entra ahí y ahí te va a aparecer el primer portal web que desarrollaste entonces ahí está el historial de lo que has hecho acceder con la cuenta de damisena listo accediste acceder con José cuéntame hola José te escucho el proyecto número uno que hago cuando se llame presentas pantalla dale un momentico a cabo con record de vivo y para ti vale y ahí que pasó usted donde se metió por ese objetivo de cuenta pero estás con la misena el portal web lo hiciste en tu cuenta mi cena si pero está está lento por el portal web lo tenemos ahora es google sites pero desde cuenta mi cena hay una configuración en la que dice uno a quien quiere quiere permitirle que vean los portales si si a los de su empresa o sea la empresa cual escena o si quiere compartirlo a todo el mundo o a personas en especiales pues en este momento que cualquier persona lo pueda ver no editarlo pero sí que cualquiera lo puede haber ya visto a ss ss espera no entrenar que no hay que exista de perejito porque por ahí hay un menú citó que no se ve bien para cambiar las propiedades otra señalando son real o tan solo también nombre abrir más ustedes en las propiedades con una chica donde vuelve no me quites esa página vuelve al portal al a la pestañita donde tenías el google sites aquí sí y aquí que vamos a hacer venga ricardo pero si yo lo puedo abrir desde mi celular no yo creo que si se puedan porque yo lo abrí pero claro que me tengo es con mi cuenta ricardo cuando se lo compartió en whatsapp compañeros hágame en un diagnóstico esto ustedes pueden abrirlo sin desde su celular si su celular no está vinculado con la cuenta mi cena yo lo voy a ricardo con la otra con la otra cuenta con la que tengo y no dejo compárteme el link en el chat de mix ricardo a los profesores cuando te metes por la cuenta personal no aparece cierto son como privilegios sólo que tiene como con mi cuerpo con la puerta a mi cena pero es que él lo configuro para eso lo restringió mi portal web de electrónica cualquier persona lo puede ver cualquiera cualquiera sin necesitar si estoy entrando en muy incógnito con la web era que usted compartió y no es chiquita y eso venga vamos a cambiarle a cambiarle esa vaina no nos vamos a dejar dónde fue que usted le configura esta vaina si no no es así señor vuelve me llegué a otra vez vuelve si no sí pero no hay que acerco no la idea es acceder con cualquiera y yo puedo volver a hacer la página no 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 pues sí pero sí pero no eso se puede compartir configurar mire yo desde una cuenta no le estás viendo pero yo desde una cuenta creo que me salí de sesión sin culpa bueno ben ricardo sigue presentándola pero donde dice compartir con otros para que haya donde dice a compartir con otros bueno hagámosle a ver compartir con otros enlaces cambiar y ahí la parece no 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 a mano izquierda donde aparece como el usuario ya el más no el usuario el símbolo de la personita y un más a mano izquierda hola es ahí ahí sale ahí en las 11 enlaces ahí están enlaces vale esa es para que todo un momento es pero yo también lo voy haciendo yo también lo voy haciendo porque de pronto yo también tengo ese error en el portal web de electrónica un momento yo también lo voy haciendo en mi portal web de electrónica tú y me dijiste en compartir con otros usuarios porque si no nadie en la web puede ver esto le vamos a cambiar y que le y después que le doy ahí donde dice está aparecen dos opciones es el borrador como lo se puede necesitar y ahora se pueden ver la caja y le cuando no dice borrar dice cualquier persona que tenga el vínculo cualquier usuario de internet que tenga el vínculo puede ver los elementos lo coloque de tipo lector y después dice sitio publicado que quede para el público cierto y listo ya 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 dio resultado o no les dio resultado si o no 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 dio como resultado cierto ah no dale confirmar dale confirmar si le empieza a actualizar se pone a dar un rojo de vuelta mira ya ya creo que ese también ese error también creo que lo tengo restringido servicio nacional público cualquier persona en la web lo pueda ver público lector se actualiza el permiso bueno por lo menos yo acá lo estoy viendo ya en línea en cualquier lado pero tú el tuyo a ver si se puede copiar vínculo y ahora molo con una pestaña incógnita el mío que se puede o sea el mío si se puede el portal web de electrónica no necesariamente tiene que ser aprendices cualquier persona así como está diciendo el compañero es entonces vuelve a entrar bien yo ya hice la metodología darle otra vez dale ahí en cómo es compartir con otros usuarios dale vamos otra vez compartir con ricardo estás escuchando de su compartir y ahí dale no ahí dale ahí y vamos a cambiar todo vamos a cambiar todo la ley en cambiar cambiar dale cambiar entonces por ahí estará estará vamos a empezar a hacer otra es borrar vamos a resetear todo entonces dale ahí en borrar abre lo dale no sé servicio nacional de aprendizaje escena para resetear esa mañana listo dale otra vez listo y rápidamente te vuelves a meter ahí y lo vuelves a restringir como para resetear esta vaina esto rápidamente antes de que alguien te llama la gente lo dañe entonces te vuelves a meter ahí y lo eso y lo vuelves a restringir o quitar enlace no dale quitarle enlace más bien para que nadie no lo dañe quitar enlace por bueno dale entonces no espera hay otra tal otra vez personas hay así expande esta idea de mi cena expande en vez de restringido al servicio nacional de aprendizaje escena dale ahí está actualizando se vuelve a entrar y te va a decir quitar enlace y ahora se habilita nuevamente y dale quitarle el enlace que nadie lo vaya a ahorrar eso y ahí dale listo que reseteamos una parte ahora vuelve a resetear pero el otro menú otra es entrar a compartir conmigo ahí donde estábamos entrando ahí donde está el usuario compartir ahí y vamos en las otra vez resetear cambiar los enlaces abajo cambiar los enlaces cambian es ahí entonces ahí dale sitio web publicado a lo vamos a resetear lo dale restringido listo tal vez que como que esto se debe es un hay que hay que actualizar esa vena dale otra vez listo y vuelves a entrar dale listo y ahí ya lo estamos reseteando otra vez entras sí y ahí entonces abajo sitio web ahí ahora sí ya abre lo público ya yo no sé eso lo de borrar no lo habíamos quitado este link vuelven a entrar ahí creo que lo habíamos quitado porque otra vez salió borrar otra vez entra a compartir conmigo otra vez en compartir entrar a compartir por favor cambiar y ese de borrar restringidos no si está restringido nadie lo peor listo ya creo que quedó bien esto entonces verificamos si el de ricardo ya se puede o no se puede verificamos nuevamente todos empiecen a verificar si pueden entrar desde cuentas anónimas que la idea es que pues bueno cualquier ahí ya pueden restringir los permisos no sé una empresa les dice sólo quiero que el personal de mi empresa pueda hacerlo bueno entonces deme cuál es su cuenta corporativa cuál es su dominio para que restringir el acceso a su dominio a la gente de su dominio ahí lo podrían restringir es una forma de restringir lo a ver entonces veamos vamos viendo si pueden entrar lo que o dos cerrados si ahora pongan atención bájamelo un poco bájame el estrope no 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 ve al drive quiero ver otra vez la página donde está el drag no como desde una cuenta anónima a la página de la ventra el portal web desde una página una cuenta anónima o sea desde si hay una ventana incógnita y entra al entrar al portal vale ah ya lo tengo es aquí estamos donde una cuenta anónima listo esta no está en su cuenta sena baja y abre me no a mí por tal pues no en el tuyo ese y ahí cuenta no desde una ventana anónima al venga ricardo mejor dicho yo logro 3 pero yo logro personas cuál es el suyo chat el chat se me quedó en blanco por lo que me salió la sesión y esa es es anónima cierto esto es uno si es distinta bien pero entonces las especificaciones técnicas y vamos a ver que el drive está cerrado bájalo bájalo porque está cerrado tú si abriste los permisos en drive o no que cualquier persona en la web lo pudiera abrir mirar me muestra mesura y creo que no lo sabriste por eso nadie en la web va a poder verlo verlo no editarlo entonces es no en examinar no devuélvete en examinar desempeño no hemos cambiado los permisos hay examinar desempeño miguel ángel plaza esperarte examinar tenía me examinar y examinar clic derecho compartir y ahí quiero que eso que para que cualquier persona en la web los pueda ver si entonces abajo y te obtener enlace y cambiar enlace es en la abajo abajo cambiar enlace de servicios ese dice no tiene que ser la gente que tenga el enlace con el correo mi cena no cualquier persona eso de ley se hizo y ahora si lo actualizas listo pero que sean lectores porque si le das a editores de joven vale ya actualista mes actualízalo ahí ya no es que ha abierto ya está público cualquier persona en la web web lo ve no lo evita lo ve bien perfecto ricardo también las dos y bueno esto es un cacharritos poco a poco vamos aprendiendo a manejar eso eso no se preocupen cada y poco a poco van aprendiendo a manejar no es que el ya para allá eso es poco a poco que se hagan que hace aprendiendo a manejar pero si tiene que hacerlo y equivocarse porque si no pues da la misma también es que ustedes lo hagan no que acá entren y estén el sentaditos en la cama aguantados si de todas formas ahí nos vamos dando cuenta quiénes son los que si están en la camita y quiénes no están en la cama vale bueno un momento en un momento yo también actualizó acá unas cosas que tengo problemas de eso en este momento lo que ustedes están haciendo tengo un problema y también lo que acabamos de hacer de menú un momentico hago esa actualización de un portal el de programación para el vínculo listo estoy otra vez reseteando esos 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 vínculos pero el portal web de programación que tenía ese problema entonces compartir acá compartir vínculos cambiar y cualquier persona en la web que lo pueda ver cualquier persona en la web que me lo puede ver el sitio de el sitio del de quien el sitio de programación el sitio de programación listo creo que ya quedó acá público también es entonces hagamos un chequeo un check list de mi portal web de programación si se puede ver en línea cualquier persona en línea lo puede ver formación ya va uno si ya va uno android lo pueden ver si en la nube si en la nube ya cualquier persona puede ver el de programación y el de electrónica desde cualquier correo también lo pueden ver uno de electrónica no de electrónica no le he cambiado y momento cambio el de electrónica el de electrónica lo cambio acá por tal web sites electrónica y el de electrónica entonces un momento ya regresa un barradita cambiar servicio nacional y aquí servicio nacional y listo otra vez a ver entonces cambiar entonces cambiar los vínculos que este quitar el vínculo y de aquí cualquier persona en la web que lo pueda ver listo ya ver publicar publicar y vamos a ver si ya se puede ver copiar vínculo muy incógnito colóquenlo a ver bien creo que ya quedó público esto si en la web ya cualquier persona de electrónica tenía esos problemas con mis portales web están restringidos sólo a mi escena en algún momento lo debe haber cambiado bueno siguiente persona quien quiere quien quiere que se le ayude no no escuché quien más duro quien no lo escucho juan jose no tiene micrófono quien a ver ya ya te ayudo vale ya te ayudo vale ya te ayudo vale juan jose entonces no puedas a poder empezar como a a meter más contenido y más contenido desarrollar más productos cuando lleguen las 30 gigas no puedes hacer más vale si llegues a las 30 gigas ya quieto ya hay ni más que hacer de electrónica está público en la web para cualquier persona y el de desarrollo de software está público en la web también el de desarrollo de software también está público en la web bien entonces tenemos electrónica el de ese nuevo así lo dejo cerrado ese si no quiero que se vea listo ese no quiero que se vea y el de ciberseguridad estado público en la web o no también el de ciberseguridad está público en la web ya bueno listo dale arranca tú deja de presentar ya ya normalmente deja de presentar 3 2 1 deje de presentar ya arranque a ver espérense 3 2 1 ya ya estoy viendo bien veamos bien ah y hasta límite esperen miren ahí arriba él le mete un icono señala el icono mire él le mete un icono vale bien perfecto ya lo estás personalizando sí señor bien lo único que creo ahí es que le quites en ficha esos los lados los slots dentro de ficha técnica y tal de los como los corchetes ya acá y tal vez este corchete visto y ahí al final dale bien bájalo un poquito más ese lo puedes colocar bueno entonces dale ahí doble clic quítame ese haz clic para ver ahí y ahí abajo está el drive sí símbolo el drive ahí y ahí vas a buscar la ruta donde tienes eso hasta que lo que ponía era el multímetro cierto ya te halló ya te halló coloquemos primero la ruta del drive a mano derecha búsquela entonces aprendiz con josé cardoso en mi unidad hay en unidad si cuál es esa la ruta cierto esa tala y clic clic a lo sí pero creo que juan no eso está mal o sea este drive está mal 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 hecho pero bueno listo ahí entra miguel ángel plazas creo que estamos ruteado eso el portafolio está mal hecho y ahí examinar esa sombre ala no entra no o el vete bueno tan solo la vas a contar nada más sombría la sombría y ella va a traer y se insertar inserta la listo y ahora te vas a meter todo el azar doble clic y en vez de vista de lista eso le va a saber cuadrícula listo listo ahora creo que vamos a hacer le vamos a dar más pre relación en visibilidad si al drive o mitad y mitad entonces al drive y dale doble clic creo que el drive lo tiene cerrado hay doble clic y si ahí dale doble clic y en vista de cuadrícula bien dale listo ahí está bien bien perfecto dale listo ahora vas a agrandar un poquito más el drive para que tenga como mitad y un poquito más un poquito dale agranda lo más o entonces reduce un poquito más de inspección de maquinaria que está como muy grande así ahí ya que hacía ya tú lo manejas ahora agranda el drive del ancho no es largo sino el ancho bien o que esta carpetas van van creciendo estoy creciendo listo publica lo 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 en la línea para que la web ya que actualizado se está publicando en la web vale entendido lo vas a publicar ahorita me envías la dirección vrl al whatsapp para abrirlo desde mi celular dale publicar ahí se acaba de publicar 123 se acaba de publicar en la web ya cualquier persona lo puede ver y me decías que 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 él no había un encabezado que partiste que fue el encabezado arriba su a su a su a su ales pero el su aria creo que si perdiste fue el encabezado no sube estar desde la primera página en inicio otra vez de la página de inicio tiene inicio siento yo cuando no todavía no comas andrés porque si no no almuerzas no comas todavía si no no almuerzas vale deja el sueño listo y entra inicio no entra la página de inicio dale click ahí bueno es que acá hicimos una embarrada ya se espera 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 con calma ya estás abriéndolo esto es de ese hecho entonces es cierto no estás abriendo desde ahí esto bueno motiva muy bueno me gusta también mucho espérate es que íbamos a meterle creo que el encabezado lo perdió tiene que compartir sin dejar que compartir y ya no veo ya ya voy a compartir si yo estoy arrancando donde al portal ahí el portal web bien otra vez vea la parte de edición del portal web es que creo que entraste fue ya la presentación sal del sal del portal web no hombre esto sale más fácil si entra desde el navegador chrome desde chrome pero hagamos este ejercicio es de mozilla firefox dale ahí dejar de compartir donde dice esta con dejar de compartir esto dejar de compartir y no hay compañero yo fue que la barrera vuelva me presenta yo le dije que dejará de compartir la pantalla compártelo otra vez porque él como el encabezado lo quito el encabezado hay que hacerlo ahora otra vez con ver como el portal web donde está cuando éste le dice editar cierre me tierra ese cierra cierra esa pestaña lo mismo la otra pestaña tiene esta pestaña del mismo está actualizada y acá verde a mí de haber menú porque usted está presentándolo como está en la web pero necesito entrar otra vez a la edición del portal web no sé es desde machila y no sé si tienes que salir a estas presentándolo entonces que me cierra así sal se sal de ahí sí sal 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 sí y otra otra vez a google site a google tips sites google sites vale y ahora abrilo pero no lo presentes en la web abrilo pero usted está con qué sesión hizo esto con cuentanito no se ha ido listos de la cuenta ni se nábrelo y ahí a ver qué va a ver pasar qué va a pasar pasar entonces ahí a ver que se actualice esta banda listo le quitamos fue el tipo encabezado ahí dice cambiar imagen restablecer y ese tipo de conectado con lo que el tipo de uso pues si quieres colocar en el cabezador grande bueno colocarle en portada para que aprenda lo que le importa para colocar el encabezado bueno esto así es así la vamos a la otra página que fue la que se borró en encabezado y ahí creo que es luego no pero no está el drive sube bien arriba donde dice multímetro algo multímetro único ahí ahí le borraste el encabezado creo que está donde está esta esa ruedita mano izquierda después de editar luego por ahí le borraste el encabezado te ha tocado para meterle para meterle en un encabezado a esa le borraste el encabezado y si borro las especificaciones de técnicas y creo otra pues si quieres listo bueno puedes hacer otra no la borres a su otra ahí donde dice el más puedes estar haciendo otra pues el más rápido no la borres no por ahora no para que te sirve como referencia no 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 duplicar no porque si la aplicas tiene que tener un error abajo donde dice más ahí sí pero de especificaciones técnicas dos es el que vas a hacer desde cerros y ahí dice tipo encabezado hay un encabezado y el tipo encabezado pues le vas a meter en un encabezado tipo encabezado poniéndalo no sólo título no sé un encabezado grande con lo que le encabezado grande encabezado no vaya mano izquierda estaba no vaya lo quito pero acá para acá también aparecer encabezado vamos a hacer el encuentro yo no lo dije acá aparece ah bueno entonces con lo que cual queda encabezado solo encabezado no portada no creo que le dije solo encabezado o bueno si portada haga le vayan mirando uno por uno a ver que pasa listo exportada después va cambiando y va mirando entonces después de portada como es el otro entonces ya tú dices pues ya es tu diseño como tú quieras ya es eres tú el que decías ahí como pero que quede técnico no que quede algún tipo técnico bien ahí tú vas decidiendo cuál es el que más te gusta bien Juan José ¿quién levanta más la mano para ayudarle? ¿quién quiere ayudar? Sebastián les recuerdo que ahorita al finalizar la sesión tienen que enviarme las evidencias de lo que han hecho y eso es lo que se califica por ejemplo Karen no ha vuelto a entrar a formación Karen no está en formación otro caballero por ahí un Carlos lo saqué de formación por ejemplo no me está entrando en un caballero que se llama Johan Bolaños o Juan Bolaños entonces vamos a ver quién es el que no está entrando en el WhatsApp que ya lo tengo acá confirmado ya sé quién es entonces por ejemplo Karen no la veo en formación Karen no está por ejemplo así a la sala solo al azar Jonathan Bolaños no lo veo en formación entonces no va a tener actividades ahorita para entregar ahí vamos cogiendo uno a uno quiénes son los que entregan y quiénes no mejor para que no las o sea para mí es mejor que no las entregan porque yo califico más rápido eso es un cero si ustedes trabajan eso es más trabajo para mí es una cosa si están bien si no qué correcciones hay que hacer mejoras eso es más trabajo pero si no hacen nada mejor para mí yo califico más rápido ¿quién quiere que les ayude? levanten la mano no sé que se le puede ayudar a Maraya 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 ¿dónde estás Maraya? listo presenta la pantalla Maraya ay no no instructor yo ahí yo espero que usted suba el video y así me voy yendo del paso a paso que usted ya ha hecho pero el video yo les voy a traer las tres porque ya ahora con el paso a paso tampoco voy a entender nada yo demoro yo demoro subiéndolo ¿sí? y yo ahorita les voy a pedir evidencias Maraya tú decides yo ahorita les voy a pedir evidencias porque es que yo tengo muy poquito y así para volver a hacer lo que estoy haciendo toda la mañana ¿qué es lo que estamos haciendo Maraya? y yo soy como bueno listo perfecto Maraya tú decides pero yo ahorita pido evidencias antes de que suba el video o sea mi obligación no es tu vida el video yo lo hago pero no es mi obligación pero si voy a pedir evidencias ¿vale? yo lo hago porque me parece que es la mejor forma para que entiendan en línea pero pero yo pido evidencias ahorita ustedes deciden ¿quién quiere levantar la mano que se les ayude? Sebastián dale arranca si quieres Sebastián presenta pantalla sí pero ya voy es como para para ver que me falta para retificar ahí vale listo dale dale Sebastián dale Sebastián ¿me estás presentando? instructor ¿cómo? ya voy ya voy instructor sí escucho cuéntale después de él me podría ayudar a mí es que no sé si es mi celular o la optimización de la página porque cuando escribo algo por ejemplo el título en el inicio o así se me repite el nombre que ya está predeterminado y no me deja escribir y se me desconfigura ya ya te ayuda vale si tú erré entonces levanta la mano ya la pantalla levanta la mano para tenerte presente no la bajiste si estoy viendo tu pantalla ya déjame ver ficha técnica vale creo que la técnica la tilde la e colocaste la tilde del otro lado si no sé por qué no me deja el computador siempre lo he tratado de poner así y si me cambia ok la tilde si la configuración del teclado mira ahí donde dice pues la configuración eso no es de mi formación te ayuda a ir rápidamente donde está el volumen a mano derecha el volumen dice español esa configuración tienes que cambiar la configuración una configuración que sea está con México si la configuración y tienes que configurarle el teclado para que la tecla te sirva ahí me veo una ponchera una botellita de whisky media media bien bueno especificaciones ahí está bien listo y que y ahora que especificaciones técnicas ya que ya está la sección de la maquinaria electrónica especificaciones técnicas el el botoncito unitet este ya está linkeado y ya ah no no ahora ya ahorita vale linkealo que la dirección y los linkear está en el chat de mi uy yo lo sé como yo me salí de sesión ya el chat de mi se me quedó en ceros entonces tienes que buscarlo ah mire buenas lo tengo acá otra vez como el chat de mi mío está en ceros o sea ahí queda registro audiovisual de quienes están en formación pero pero ahorita como me salí ah no ese es el manual pero el manual no eso no ese no mira 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 el chat de mi que lo acabé de compartir nuevamente mira el chat de mi ese link ese link cógelo ese link quién sería ese sí señor entonces url enlace track actualizar ahorita entonces te publicamos veamos a ver qué más tienes ahí ya tienes el ya tienes tu foto tienes el manual ese es el manual cierto el que está en drive es el manual pues publiquemos publica publica y vamos a ver en línea cómo está y está abierto todo para la web que no quede cerrado si no ya está todo bien listo colócale a la mano derecha izquierda donde está el computador señala el computador para ver cómo está en la web cómo se ve en la web y se ve en la computadora listo y bájalo bájalo bien perfecto ahí dale un me bastaría como arreglar las cildes bueno sí sí eso yo lo entiendo espera espera el botón unite quiero que lo señales listo ahí está el link se derra cerremos ya alguien me dijo a mí que le ayudara quién era la otra persona alguien levantó la mano ya puedo dejar de compartir sí por favor si me ayudas alguien levantó la mano quién espera alguien había levantado quién no pero era Duvernay primero Duvernay ya había listo Duvernay entonces Santiago deja la mano levantada después arranco contigo Duvernay presenta pantalla sí señor listo bien estamos en el celular sí señor entonces acá no puedes es que hay un retorno sabes que habló hay retorno de sonido no puedes no puedes cómo será ese sonido sonido para que no haya retorno mío no señor creo estoy desde el celular con auriculares uno dos tres sonido un dos tres sonido un dos creo que ahí ya listo muestra muestra otra de la pantalla no déjalo cerrado si cierra el micrófono y yo voy tratando de ayudarte con el micrófono cerrado si no me escucho acá con eco y no es bueno nombre del equipo bien entonces el nombre del equipo le vas a colocar el siguiente espera a ver yo me acuerdo de esto que ya se me ha olvidado nombre del equipo pero ya abro el de alguien abro el de alguien que me apoye acá un momento entonces espere si me parece vamos cerrando todo esto dame un momentico calma no me tocó hasta el celular porque mi whatsapp quedó encer un momento entonces en el whatsapp las personas que ya han pasado el tablero van pasando su link los que han pasado el tablero hasta ahora voy a abrir el de quien en el de juan digamos además que está este cuento el título de esta vaina es el título es especificaciones técnicas se me olvidaba y quitarle los corchetes que pasó vamos a ver entonces especificaciones técnicas y quitarle los corcheticos especificaciones técnicas si especificaciones técnicas sigue estudiando y en especificaciones técnicas listo ahora ahí te dice cambiar imagen entra donde dice cambiar imagen y ahí en cambiar imagen le vas a elegir seleccionar imagen y vas a buscar la que ya subiste en drive entonces eso ya la subiste la del celular no sino la del multímetro la dista del subido si señor entonces esa esa excelente esa ya está subida ahí en línea ven que si se puede de celular muy bien pero instructor mire que vuelve y se me devuelve un texto como que se me duplica y no me deja al fin escribir bien se está duplicando si entiendo pensé que tú era el que lo duplicabas ya coloca la ñ como por ahí ñ para diferenciar especificaciones técnicas y se duplica solo sí señor así escribo un espacio o algo y se duplica no me deja escribir al fin pues yo eso eso no sé esa no la sé venga a ver eso estará en configuraciones porque se le duplica a mí también me estaba pasando lo mismo en el celular por eso me tocó empezarlo a hacer en el computador porque yo lo iba a hacer desde el celular pues irme guiando mientras lo hacían mis compañeros pero cada vez que le envía espacio se duplicaba entonces me tocaba escribirlo todo en un duplico y después ponerme a borrar cosa por cosa hagamos una cosa entonces con quien con el compañero que estoy hablando compártelo a mi correo que yo lo pueda dedicar también y yo te voy ayudando yo te voy ayudando para evitar eso vale yo lo abro desde mi computador entonces compártelo conmigo ahí donde dice déjalo ahí déjalo así déjalo así quieto entonces donde dice la ruedita de cigüeñal que puedo son hola eso le vas a compartir y ahí le vas a compartir con Miguel Miguel M06 eso ese punto cordial saludo portal web que yo sea editor que yo pueda editar cordial saludo portal web para que yo ahora mi correo electrónico desde mi correo electrónico lo veo y te ayudo vale y vamos entre los dos lo vamos trabajando sigue compartiendo pantalla yo estoy ayudando vale entonces voy a abrir mi correo y a ver ya mi correo debió haber llegado que usted le envió como como ves que se llama ese compañero es ¿quién es? tú eres Luis 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 entonces presenta la pantalla yo también lo estoy abriendo aquí en mi computador y te voy a ayudar vale entonces ya colocaste especificaciones técnicas yo ahí te ayudo entonces especificaciones venga ahí le voy a ayudar es no toques nada especificaciones técnicas 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 listo especificaciones técnicas técnicas pero pero ya no me acuerdo ya como era este portal web que le habíamos colocado especificaciones técnicas con los aprendices ya aquí tenemos de toda esa mano de espacios que tiene y aquí no se va para abajo acá tampoco por aquí y que quede centrado ahí está centrado ahí ya queda vale entonces lo voy a publicar en 3 ah no le tiene dirección web todavía compañero como le va a poner esta vaina la dirección web todavía no está puesta colóquenme una dirección web a esta vaina todavía no tiene dirección web como era que la colocamos colocamos y no era antes de darle publicar si era antes es que ahí me está diciendo que para publicar tú no tienes todavía una dirección web entonces a ver espera un momento como era que se le colocaba esta dirección web que a mí se me olvidó a quien me ayuda ahí bien como se le colocaba esta la dirección era me olvidó de cómo le estamos colocando ahí era no esa no esa no no espérate no a ver quien ayuda de los que ya lo han hecho pero desde que ya me enviaron era ah sí ya me acuerdo ficha técnica en minúsculas te ayudo lo escribo no escríbalo a ver si le pasa ficha guión técnica así se le duplica ficha técnica guión multímetro multímetro guión y tiene siete números para siete caracteres alfanuméricos para que lo identifiques que es tuyo ese listo publicar 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 vale ya lo publicaste cierto ah espere 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 entonces yo le ayudo no entre hágalo usted no yo porque creo que lo acabé de cerrar a las personas de mi cena ahí cuando te decía lo publicaste y le dijiste que lo cerraba solo a las personas de mi cena si si no estoy mal en las configuraciones le colocaste déjame yo te ayudo ahí eliminar no acuérdate como hicimos era donde compartir tal en compartir compartir con usuarios y en vínculos te vas a dar cambiar listo y ahí abajo donde dice enlaces cambiar cambiar ese enlace ahí entra cambiar y entonces esos sitios web no que sea público cualquier persona que la pueda ver ya vale yo voy a verificar desde mi computador si lo hiciste bien vale entonces yo voy a verificar compartir con cambiar entonces voy a resetearlo lo estoy restringiendo lo voy a volver a abrir público y a ver si ya se reseteó listo ya ya está la primera página ahora vamos a la otra página la de cuál era proyectos ahora esa paginita de proyectos y le vas a cambiar primero el título de la página y después el nombre de la página entonces el nombre de la página no es proyectos ¿cierto? el nombre de la página era ¿cuál era el nombre de la página? se me olvidó el nombre de la página era a ver era especificaciones técnicas título y nombre de la página son especificaciones técnicas especificaciones estas mayúsculas ¿sí? está bien técnicas yo le ayudo ahí porque si no usted se queda ahí quieto más bien vaya cambiándole el nombre el nombre a la página no el título yo le voy a ayudar ahí especificaciones y vaya cambiándole el nombre listo listo y el nombre también si no estoy mal era ahí tú le vas a cambiar el nombre era especificaciones técnicas pero todo en minúsculas E mayús eso sí 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 especificaciones técnicas con tilde en la E todo en minúsculas listo creo que ahí y si están embarradas y es que la S la colocaste mayúscula vale técnicas técnicas listo rápido arreglando eso listo y bueno entonces ahí en nombre del proyecto acuérdate en nombre del proyecto no sé si lo anotaste ya son las 530 el nombre del proyecto le vas a colocar ¿cómo era? se le coloca es inspección de la maquinaria electrónica industrial nombre del proyecto uno ahí en vez de nombre del proyecto uno cámbiale inspección de la maquinaria F mayúsculas quita todo ese carretazo todo 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 retazo y nada mayúsculas inspección tilden la O de la maquinaria electrónica tilden la O inspección tilden la O de la maquinaria electrónica tilden la O ahí tilden la O electrónica tilden la O electrónica eso no esa O no la otra electrónica electrónica industrial bueno déjame ahí sal de ahí y yo te ayudo yo te ayudo inspección de la maquinaria electrónica yo te ayudo yo te ayudo yo te ayudo inspección de la maquinaria electrónica industrial industrial vale y abajo el tip y en la descripción viene especificaciones técnicas pero usted tiene una tarea particular solo usted porque este repite el texto no sé es tu tarea porque se repite me la vas a decir porque pues yo no la sé la verdad no sé eso entonces quiero quiero aprender eso porque qué pasa esa vaina vale ahora ve al drive y me vas a meter el drive o si hay en detalles del proyecto ve metiendo el drive y yo te voy ayudando con detalles del proyecto entonces en detalles del proyecto que hayamos colocado yo no me acuerdo que hayamos colocado acá alguien alguien lo tiene con lo que hayamos colocado ahí era así ya acá estoy viendo el portal creo que de Ricardo de alguien entonces en vez de esto Ana es dos no sino uno entonces en detalles del proyecto teníamos que era ve colocando tu urnay y ve colocando el drive unit unit ahora unit UT 58C listo ya metiste el drive si ya metiste el drive como debe ser o sea que si yo voy a esa carpetica especificaciones técnicas ahí dentro debe estar la foto falta el data chip yo acabo de entrar a tu drive y no has metido todavía el data chip el manual técnico meteme ahí el manual técnico no está el manual técnico ahí el manual técnico todavía no está en drive suben drive el manual técnico vale el manual técnico todavía no está yo se los compartí hace un rato como me salí de la sesión ya no tengo el manual técnico alguien que en el chat de de mix me comparta nuevamente de donde está aquí el manual técnico de donde está aquí el manual técnico el pdf donde lo sacamos ay ya me acuerdo si era con esa página que Juan José Cardoso acabo de compartir entra a la página de Juan José Cardoso que está en el chat de mix y ahí dice características tipo técnicas de especificación en modelos y comparación documentación software y folleto del producto entonces eso baja espérate productor eso ahí usted usted ya la cologe entonces lo descargas y lo pones en la carpeta que es ¿no? ¿qué quiere decir? que este caballero nos ilustra si se puede trabajar desde un celular que pueden haber cosas anormalidades de eso de la letra pues bueno me avisan y yo les ayudo ¿sí? pero no me dicen no puedo trabajar desde el celular no les creo es que no quieren trabajar que es otra cosa ¿vale? bien ¿y qué pasó con nuestro vocero el grupo? ayer no entró hoy no entró ¿qué pasa con el vocero el grupo? aquí yo andéle con media hora no no mentiras Brian tú no estoy voy a hablar de otro es del otro grupo pensé es del otro grupo cuéntame ¿qué pasa con el código QR? ¿cómo? ¿dónde pongo el código QR? entra a la aplicación del QR y ahí te va a dar un link te dice que con el QR cuando uno saque ese QR ¿a dónde va dirigido? en este link tienes que colocar o sea ya después de tener el QR ¿dónde lo pongo? ¿dónde lo pones? por ahora coloquémoslo en la carpetica 1 por ahora en la carpetica 1 ¿vale? por ahora en la carpeta 1 ¿listo? que eso al igual es evidencia está en portafolio del aprendiz para calificar por ahora me lo vas colocando ahí les había dicho también que usted tiene multímetro ya no lo han comprado tienen un multímetro dibujado la idea es que ¿puedo presentar la pantalla? Duberna ¿me permites? entonces la idea es que en su multímetro que dibujaron que alguna formación se les dijo que hice ¿de acuerdo cuál? ¿multímetro les dijo eso? el multímetro que les dijo que dibujaran yo tenía el multímetro de un compañero bueno digamos que ese es mi multímetro que yo dibujé este es el multímetro dibujado ¿vale? la parte posterior en la espalda la parte posterior lo dibujaron en una hoja o sea que la espalda de la hoja van a colocar el QR lo imprimen bien bonito y colocan ese QR ¿fui claro ahí ya o no Brian? Brian ¿fui claro? Brian Brian hola bueno Brian Brian como que se fue Brian no no aquí estoy solamente que es que tengo ventanas abiertas las de mi correo personal la escena Brian sí claro o sea dibujas tu dibujito tienes tu dibujito a la espalda o sea la otra página la espalda de esta hoja le vas a colocar el QR lo vas a pegar pero bien cero bien bonito ese QR tiene que quedar bien impreso ¿listo? bueno ¿qué pasó? alguien me está hablando en lo del dibujo el dibujo a ver nuevamente venga a ver yo abro la yo a ustedes les dije que me hicieran un dibujo en un multímetro hasta ahí vamos o no vamos yo les dije háganme en el dibujo en un multímetro ¿cierto? ¿sí o no? entonces en el dibujo en el multímetro en el dibujo en el multímetro yo me acuerdo que acá hay un aprendiz el primero el primero Juan José ¿cierto? entonces el dibujo en el multímetro lo voy a abrir ¿dónde está este? este señor está aquí entonces Juan José Juan José no Juan José no no sé Juan José fue el que vi que ya tiene dibujado su multímetro Juan José Juan José y él me dijo que lo tiene en evidencias de aprendizaje trimestre 1 Miguel Plaza ¿cómo es que se llama esto? esto está en examinar y me dijo que te lo tiene en su ¿acá? ¿en documento escrito ahí? no, no no, en el otro ¿viste? ahí está aquí ok vale entonces tienes tu multímetro el dibujito ¿qué dices? ¿qué hiciste? vale el multímetro que estaba al final me dijo esto está al final este señor ha trabajado entonces espero que consigo un multímetro dibujado mano alzada ya acá yo tengo un multímetro entonces ¿qué? este multímetro que ustedes ya hicieron este es el multímetro este es el multímetro en la parte en la otra parte en la parte en la cara en la cara en la espalda en la espalda de la hojita y en la espalda de la hojita entonces tú tienes tu hojita de cuaderno ¿vale? tú tienes tu hojita de cuaderno a ver venga ¿dónde está esta? entonces tú tienes tu hojita de cuaderno una hoja de cuaderno ¿dónde yo tengo por aquí? acá tienes tu hojita de tu cuaderno y en la hojita del cuaderno tú dibujaste el multímetro dibujaste tu multímetro entonces acá lo dibujamos mírelo ahí está ahí está el dibujo del multímetro ¿vale? lo dibujaste acá listo en esta cara en esta cara ¿vale? en esta cara en la espalda de la hoja o sea que esto está acá ahora la espalda de la hoja espera a ver dónde está la espalda en la espalda la volteé o sea que en la espalda que va a colocar aquí va a colocar su QR lo va a imprimir lo va a cortar y lo va a pegar vas a pegar el QR acá eso quiere decir que ahí va un QR no sé dónde yo tengo un QR me toca usarlo y ahí vas a pegar el QR en algún momento les voy a pegar eso ¿listo? ¿vale Luis? ¿vale? ¿sí? ¿correcto o no? ¿vale o no? listo no es más Brian Santiago ¿tienen alguna duda? ¿le a todos la mano? no yo quería mirar a ver si me echabas una revisadita si a mi página quedó bien le faltaba algo bien pero Brian te parece ustedes ya creo que están comiendo yo no a qué hora salimos a comer hace 10 minutos debimos haber salido pero si vamos a comer les parece vamos a comer como usted dice que no yo tengo hambre les digo la verdad yo tengo hambre no hágale hágale entonces después de almuerzo entonces vamos a almorzar si podemos ir a almorzar necesitábamos aquí descansar un momentico ya se hizo esta actividad y esta actividad viene de la mano con qué ojo con que esta actividad no es que sea que me la inventé porque sí esta actividad viene ¿por qué? esta actividad viene porque en su horario de formación acá ustedes tienen que hacer trazabilidad de la información mire elaburar la ficha técnica de la maquinaria de acuerdo a un plan de mantenimiento de reporte de daños pues estamos haciendo trazabilidad de información mejor manera que esta no la hay mejor manera que esta no la hay ya tienen un portal web ¿vale? y en su portal web vamos a ir sumando cositas y cositas ¿sí? ya tenemos por ahí un documento IEEE donde se está haciendo todas las guías de aprendizaje lo de mantenimiento de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje correctivo cuando vayan sumando esas materias en sus otros trimestres y todos van a sumar eso ahí para que si van a ir a trabajar ya tengan algo para mostrar y digan mire yo he hecho esto mantenimiento preventivo acá está mantenimiento predictivo aquí está mantenimiento correctivo aquí está rediseño aquí está desarrollo de software aquí está ustedes electrónicos también desarrollan software ¿vale? creo que ya que hay claro entonces en este momento entramos de sesión cuando hallamos entrar a sesión vamos a acabar la actividad de portafolio de esta vaina del site documento de trazabilidad y seguimos con la formación que veníamos trabajando es decir seguimos con nuestra guía de aprendizaje vamos a seguir con la guía de aprendizaje después de las dudas bueno primero la calificación de quienes sigan trabajo antes de empezar con eso después de almorcito le he hecho una pasada y te decía mi cosa solo es míralo listo dale hoy hay reunión cuando volvamos a entrar para que hable sobre los camibusos ahí sí listo hoy hay reunión de grupo profe sí señor entramos a la espera a la 30 minutos 1 y 45 y 30 minutos ¿da? ¿cuánto da? no a la una a la una a mí me da la una yo sé sumar mal a las 3 entramos a la una y 15 1 y 15 es que yo sumo mal en esto acá es cuando yo sumo mal como ustedes suman mal cuando yo les hago cuises yo sumo mal aquí chao a la una y cuarto hasta luego pero hoy hay reunión de grupo a los últimos sí sí hay reunión de grupo pero les voy a dar tiempito si necesitamos hacer reunión de grupo ¿vale? chao pues